Era Pokémon de Profesor Pokémon a Superestrella Campeona 676-700 Zorro Novelas Ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos Capítulo 676 Suegro de Uvali Como dijiste anteriormente, ya tomé una captura de pantalla de tu información, solo espera y verás Hay cientos de miles de comentarios, todos los cuales son internautas que dicen Soy un transeúnte En realidad, la mano que sostiene el teléfono tiembla en este momento La reseña del libro We Blowing the Lamp fue baja, pero todos los fanáticos del libro la aplaudieron Xiao Ling Ling He estado leyendo este libro durante más de medio año y tengo muchas ganas de que se convierta en una película Esposa de Uvali Escuché que se completó en tres meses De todos modos, el director, productor y autor son todos Ye Yun, por lo que se completó en tres meses Creo que esto es bastante lento Viejo ratón de biblioteca ¿Quién se opondría a que su libro favorito se convierta en película y se estrene rápidamente? Ye Yun, te apoyo Hada de los 100 años Ye Yun pudo completar el rodaje de la película en tres meses Si hablas tan en serio, realmente no sé de qué se quejan esos internautas estúpidos Tiene que tomar 180 años para filmar, y cuando están todos enterrados en el suelo, ya ni siquiera pueden verlo ¿Es esto asombroso? Xiao Ling Ling La respuesta correcta arriba Esposa de Uvali La respuesta correcta arriba Ratón de biblioteca La respuesta correcta arriba Después del banquete de clausura, Ye Yun 31 y Zantiana y despidieron juntos a Wangboi y Sanonglei Zantiana y se inclinó ante Ye Yun Gracias, jefe Sin usted, es muy difícil para mí imaginar que podría sobrevivir hasta hoy Ye Yun sonrió, levantó la mano y enganchó suavemente la nariz de Zantiana y con los dedos Como tu jefe, esto es lo que debo hacer, y tú mismo también estás trabajando muy duro No importa cuánto te apoye, tú siempre apoyarás A mí No puedo permitírmelo, así que no hagas la vista gorda ante tus propios esfuerzos A Zantiana y le dolía la nariz, se dio la vuelta y estiró los brazos para abrazar a Ye Yun, con el rostro presionado contra el pecho de Ye Yun Sí Bueno, estoy aquí No importa a qué hora, Tianai, debes trabajar duro No tienes que cometer ningún error Ye Yun le dio una suave palmada en la espalda a Zantiana y Se hace tarde, es hora de regresar Zantiana y soltó a Ye Yun Ye Yun secó suavemente las lágrimas de Zantiana y Sé bueno Zantiana y no pudo evitar sonreír cuando vio que Ye Yun se preocupaba tanto por ella Ye Yun tomó a Zantiana y se enamoró del auto que Fadi envió a la empresa Detrás del árbol, un joven con una cámara seguía tomando fotografías El auto se aleja El joven que sostenía la cámara salió de detrás del árbol, miró los resultados en su cámara y se sintió muy satisfecho Ahora puedo volver a ganar mucho dinero Después de eso, dio media vuelta y se subió a un auto negro En el auto, había un joven vestido de negro y gafas de sol sentado en la parte trasera Si Zantiana y estuviera aquí, definitivamente reconocería a esta persona Era la segunda generación rica que persiguió a Zantiana y Ye Yun fue el reemplazo de Zantiana y al principio Devuélvale el dinero a esta rica familia de segunda generación La segunda generación rica tomó la cámara, miró las fotos del interior y sonrió ferozmente Jaja, esta perra, haré que ella y ese chico lindo pasen por el infierno juntos En los días posteriores a que se completó la filmación, Ye Yun, por supuesto, estaba ocupada trabajando en la empresa El rodaje de Ghost Blowing Lantern se completó, pero aún estaba lejos de estar listo para su estreno Por lo que la postproducción era, por supuesto, inevitable Ye Yun estaba trabajando atentamente en la computadora A lo lejos se escuchaba el sonido de tacones altos tocando el suelo Al escuchar la intensidad, supo que el dueño de los tacones altos debía estar muy enojado ahora Pandi abrió la puerta y colocó una revista frente a Ye Yun Sus delicados rasgos faciales estaban teñidos de tristeza Estoy realmente enojado ¿Hay algo mal en las mentes de estos medios? Ye Yun se levantó y le pidió a Fatih que se sentara primero sin leer la revista El resto del personal miró a Fatih y supo que este asunto no tenía nada que ver con ellos Por lo que continuaron mirando la computadora y se pusieron a trabajar Ye Yun le sirvió un vaso de agua a Fatih y lo puso sobre la mesa No te enojes todavía Fatih se calmó y sintió que era grosero Así que tomó la revista y se la mostró a Ye Yun Gran jefe, mira lo que está escrito en esta revista y estas fotos Realmente fue demasiado lejos con la escritura E incluso tomó fotografías en secreto Y el ángulo de las fotografías era bastante bueno Ye Yun tomó la revista y ojeó algunas páginas Levantando la comisura de la boca Pandi, las fotos son bastante bonitas Fatih realmente no podía reír ni llorar Gran jefe, ¿cuándo sucedió esto? Todavía estás bromeando De hecho, escuché a algunos empleados de la empresa decir que Tian Ai, la razón por la que Roque puede convertirse en la heroína que diriges y protagonizas Es completamente porque ella se arrodilló para lamerte y tú la cuidaste, lo cual es simplemente una tontería Después de que Fatih terminó de hablar, la puerta se abrió de nuevo y Zhao Liying hizo un puchero con una expresión infeliz en su rostro Ye Yun miró al personal que los observaba a los tres y les dijo a Pandi y Zhao Liying Vayan a la sala de conferencias para hablar, no afecten el trabajo de otras personas Las tres personas llegaron a la sala de conferencias Zhao Liying dijo muy descontento Hay gente desvergonzada que dice que su empresa tiene un problema y solo contrata a hermosos actores que fueron contratados por usted, hermana Fatih Usted se ha ocupado de la hermana Tanian y de los demás Ahora hay muchas fotos tuyas cenando con nosotros en internet Algunas de tus acciones son obviamente normales, pero los medios dijeron que son extremadamente obscenas y que algunas personas están alterando el ritmo Es realmente demasiado Ye Yun miró a su pequeña niña tan enojada y pensó que era tan linda Jing Bao, ya no estás enojada ¿Tienes hambre? Te llevaré a comer Zhao Liying resopló Todavía hay personas que dicen que tu propósito para nosotros no es puro y que eres un cabrón Si alguien que dice tonterías está frente a mí, definitivamente haré que esa persona se convierta en un cabrón Pórtete bien, no te enojes, te llevaré a cenar Hermano Yun Zhao Liying sabía que Ye Yun no quería que ella estuviera expuesta a demasiadas cosas malas Ya no estoy enojada, pero hoy quiero comer tomates y huevos revueltos Está bien, escucha a Jing Bao Reba, ¿qué quieres comer? Ven a cenar a mi casa más tarde Bueno, cerdo estofado Reba pensó por un momento y dijo con ojos brillantes De repente comprendió que a Ye Yun no le importaba en absoluto lo que dijeran los demás Porque a él no le importaba lo que dijeran los demás Entonces, ¿por qué molestarse en refutar cualquier cosa y simplemente hacer lo que debía hacer? Bien Aunque Stepanye y Stepanye estaban muy enojadas en este momento No están tan enojadas ahora que pueden comer la comida cocinada por Ye Yun En la villa de Ye Yun, Ye Yun estaba ocupada cocinando en la cocina Reba estaba ocupada trabajando en la computadora y Zhao Li Ying estaba viendo un drama Reba de repente dijo en voz alta Gran jefe, Apicam ha enviado un correo electrónico diciendo que quiere invitarte a ti, a Tianai, a mí y a Ying Bao a asistir a la grabación del nuevo episodio de Kuala Cam Zantyana y escuchó estas palabras tan pronto como entró y también se sorprendió Reba, ¿vamos a participar en Apicam? Reba se levantó y cubrió el sobre Después de que Zantyana y terminó de leer, miró a Ye Yun en la cocina Jefe, ¿también vas a participar en Apicam? Ye Yun puso las verduras fritas en un plato y dijo con una sonrisa Si quieres ir, iremos Si no quieres ir, nos negaremos Reba cerró la computadora y lo pensó seriamente Creo que deberíamos irnos, y la lámpara fantasma también necesita publicidad Tenemos que considerar la dirección más asequible y efectiva Apicam es muy adecuado Zantyana y tomó sus palillos y dio un mordisco a los huevos revueltos con tomate en los que estaba sentada Ye Yun Los huevos revueltos con tomate saben bien Apicam es bastante divertido Está bien ir a jugar No tengo ninguna objeción Zhao Li Ying también rápidamente tomó sus palillos Tomó un gran bocado de huevos y dijo No tengo ninguna objeción Mientras sea beneficioso para el hermano Yun, ¿por qué no vamos y nos unimos a un precio más barato? Ye Yun se dio la vuelta y sacó la carne de cerdo estofada cocida Ya que crees que está bien, te escucharé Uh! Bueno, el hermano Yun es el mejor Antes de grabar en Apicam, por supuesto, los invitados deben comunicarse con el anfitrión El Ying también es un fiel admirador de Ye Yun Cuando vio a Ye Yun en el hotel, no pudo ocultar su emoción Se acercó y le estrechó la mano a Ye Yun Señor Ye, he visto todos sus juegos Son realmente maravillosos Ye Yun sonrió y dijo Gracias, el programa que presentó también es excelente Hay especialidades en el arte Cuando El Ying escuchó lo que dijo Ye Yun, le gustó un poco más el joven frente a él porque hablaba mucho Shiena es una persona de muy mal genio Tan pronto como vio a Ye Yun, dio un paso adelante y dijo El señor Ye es más elegante que los de la televisión Tú también te ves bien Respondió Ye Yun Wuxin se hizo a un lado un poco tímido Pero aún así dio un paso adelante para presentarse Hola, señor Ye, soy Wuxin Ye Yun miró a Wuxin y sintió que Wuxin se veía mucho mejor que en la televisión Y le dio a la gente una buena impresión Hola, mi nombre es Ye Yun, encantado de conocerte El Ying vio la forma en que Ye Yun miraba a Wuxin y temió que a Ye Yun no le agradara Wuxin Así que dijo en voz alta Shinshin generalmente no habla mucho, pero sigue siendo muy amable y linda Aitao bromeó a un lado Nuestro Shinshin se ve muy bien, lo cree así el señor Ye Li Wei Hia se rió a un lado y dijo Shinshin, te escuché hablar en nombre del señor Ye antes ¿Por qué el señor Ye está parado frente a ti y dejaste de hablar? Wuxin abrió mucho los ojos No esperaba que su amigo lo engañara así No lo sé, pero el señor Ye merece el respeto de todos nosotros Algunos trolls en internet simplemente están celosos El Ying sonrió suavemente y no detuvo lo que dijo Wuxin Porque era solo una reunión privada entre el anfitrión y los invitados Y había todos los guardaespaldas afuera y no había forasteros A Zhao Li Ying le gustó el plato colocado frente a Wuxin y tiró de la ropa de Ye Yun Hermano Yun, quiero comer eso Wuxin era muy inteligente Se levantó por iniciativa propia, tomó el plato que tenía delante y lo puso delante de Zhao Li Ying Dijo como una hermana mayor Me gusta mucho Li Ying, que come el plato frente a ti Te lo diré Reemplazar Ye Yun realmente sintió que Wuxin era muy inteligente y amable No dijo que cambió porque Ying Bao quería comer Pero dijo que cambió porque quería comer Lo que también impidió que Zhao Li Ying se volviera reservada frente a todos Wuxin parecía un poco emocionado cuando se encontró con los ojos de Ye Yun y rápidamente se alejó Un grupo de personas comió, conversó y se conocieron La grabación de Apicam también comenzó pronto Por supuesto, todo debe seguir el guión Ye Yun puede leer todo muy rápido Zhao Li Ying y las otras tres estepanilles son muy inteligentes y pueden memorizarlas rápidamente El baile de apertura también contó con un instructor dedicado Por supuesto también es una acción muy fácil de recordar Diez minutos antes de grabar el programa, El Ying se acercó a estepanille y le dijo No te pongas nerviosa cuando grabemos Todos son juegos muy simples Solo juega y di algunas palabras Las reglas de los juegos están en pequeños libro Todos habéis leído lo anterior, así que no deberíais estar nerviosos ahora, ¿sabes? Algunas estepanillas sintieron Zhao Li Ying tomó la mano de Ye Yun El hermano Yun no se pondrá nervioso si estoy aquí Maestro, no se preocupe Gracias Dirijaba dijo muy cortésmente De hecho, estaba muy nerviosa antes de ir a este tipo de programa porque tenía que enfrentarse a muchos espectadores, pero no sabía por qué Ahora no estoy nada nervioso porque Ye Yun está ahí Zantiana y siempre ha sido actriz, por lo que estaba menos nerviosa por el último espectáculo El baile de apertura de Apicam esta vez fue muy emocionante y el público estaba muy feliz Ye Yun, Zantiana Li, Dililaba y Zhao Li Ying estaban a un lado, y cinco anfitriones estaban al otro lado Varias personas cantaron y bailaron juntas en el escenario El Lin dio un paso familiar hacia adelante y dijo Bienvenidos al feliz campamento base nombrado por Wow, lo somos Familia feliz Varios anfitriones, Ye Yun y otros dijeron al mismo tiempo El público gritó y aplaudió Estoy muy feliz hoy Muchos amigos vinieron a ver Apicam Celebremos juntos el éxito de taquilla de Ghost Blowing Lantern Tan pronto como Elin terminó de hablar, la audiencia comenzó a aplaudir con entusiasmo Hizo una pausa y continuó Hoy, hay tantos buenos amigos, los actores del equipo de Ghost Blowing Lantern vinieron a nuestro Apicam También los invitamos a saludar a todos, está bien, bienvenidos El público aplaudió y gritó de nuevo Por supuesto, vinieron a este programa para ver a Ye Yun y Zantiana El tema más popular ahora es, por supuesto, la película Ghost Blows Out of the Lantern que está a punto de estrenarse Hola, hola, mi nombre es Ye Yun y interpreto a Ubay en Ghost Blowing Lantern Después de que Ye Yun terminó de hablar, se inclinó ante la audiencia con una sonrisa en su rostro Tan pronto como Ye Yun terminó de hablar, la audiencia comenzó a aplaudir, muy emocionada Hola, mi nombre es Dily Lava No tengo ningún papel en Ghost Blowing Lantern, jaja Reva se presentó al público con una sonrisa, pero sus exóticos rasgos faciales aún fascinaban a un grupo de personas Audiencia, Elin sonrió y aplaudió Está bien, dale la bienvenida a Reva a nuestro feliz campamento base El estilo de vestir y el maquillaje de Zantiana y Joy son muy sexys Levantó ligeramente las comisuras de la boca y se inclinó ante la audiencia Hola a todos, soy Zantiana y Interpreto el papel de Jan Ping y Shirley en la obra Yang, fue Jan Ping quien exploró y se enamoró de Wu Valle y no la exploradora Shirley Yang, que es la heroína en la mente de todos El público todavía estaba muy emocionado porque la heroína del libro era muy popular Zao Li Ying sonrió muy lindamente y saludó a la audiencia Hola a todos, mi nombre es Zao Li Ying Pueden llamarme Jing Bao Por supuesto, solo estoy jugando salsa de soja en el equipo de Ghost Blowing Lantern y no estoy haciendo nada serio Ying Bao es responsable de ajustar la atmósfera en la tripulación Dijo Ye Yun con una sonrisa, sus ojos oscuros llenos de amor Por supuesto, Elin estaba del lado de Zao Li Ying esta vez, por lo que Zao Li Ying fue el último en ser presentado Por supuesto, había una razón por la que no se puso del lado de Ye, Back, Jun, porque Ye Yun era demasiado alta y su temperamento también puede encubrir a Elin, por lo que Elin elige no apoyar a Ye Yun Lado Bienvenido nuestro encantador Ying Bao Esta vez el equipo de Ghost Blowing Lantern también vino a grabar a Picamp después de que se completó la película, protagonizada y los creadores principales trabajaron duro Cuando se estrene la película, apoyen a Gui Blowing de Linterna Gracias a todos Ye Yun, como entrenador Pokémon número uno del mundo, todavía se inclinó ante la audiencia Zantiana y otros también se inclinaron Toda la sesión de grabación estuvo llena de aplausos y gritos de Growl Tan pronto como Elin retomó el tema, los aplausos y los gritos de la audiencia cesaron Miró a Ye Yun y a los demás y dijo Está bien, vayamos al grano Hoy nuestro tema se llama Nuestra vida feliz, esta vida feliz Bueno, en realidad todos tienen una comprensión diferente, así que primero pidamos a cuatro de ustedes que compartan con ellos ¿Qué cosas te hacen sentir particularmente feliz? Ye Yun cogió el teléfono y tenía a Cal en sus ojos oscuros Cuando trabaje y viva con Ying Bao, Reba y otros, seré muy feliz Después de escuchar lo que dijo Ye Yun, la audiencia estaba susurrando Ye Yun estaba diciendo que ella y varias estepaníes no solo trabajaban sino que también vivían Lo que indica que tenían relaciones inapropiadas con varias estepaníes En sus corazones, simplemente creo que Internet dijo que Ye Yun es un cabrón Pero Ye Yun es realmente un cabrón ahora ¿Cuándo vivíamos? Ye Yun preguntó a la audiencia que se preguntaban con una pregunta Ciertamente sabía que la relación entre Ye Yun y varias estepaníes era como de amigos y familiares Y no era tan complicada como se decía en Internet Ye Yun sonrió levemente Comer con ellos, pasar el rato con ellos, así es la vida Le gustaba mucho Ae Lin en su vida anterior y, por supuesto, ahora es lo mismo Porque Ae Lin es muy cuidadoso e inteligente ¿Por qué se sentirá feliz nuestro Ying Bao ahora? Preguntó He Yun con una sonrisa Zao Li Ying sonrió, sus ojos estaban torcidos y eran muy bonitos Cuando veas al hermano Yun sonreír, no mires cuánto sonríe el hermano Yun ahora De hecho, en la vida diaria y en el trabajo, el hermano Yun rara vez sonríe Parece que nuestro amor es realmente inocente Pero un amor tan simple se convertirá en una fruta feliz para todos E Lin elogió ¿Dónde está tu amor ese día? Luz solar Zantiana y sonrió cálidamente Cada vez que puedo ver el cálido sol, me siento muy seguro y de buen humor E Lin tenía una expresión que parecía coincidir conmigo A mí también me gusta mucho el sol Él dijo Porque cada vez que sale el sol, siento que un nuevo día está a punto de comenzar No importa lo que pasó ayer, fue desagradable No importa lo que sea bueno o si es feliz, debes olvidarlo todo Deja atrás la versión más nueva de ti mismo y trabaja duro de nuevo Zantiana bromeó Un rayo de sol y un vaso de americano helado por la mañana Vega agregó a un lado Entonces iré a recargar algo de electricidad primero E Lin miró a Fatty, la chica más hermosa entre las chicas Fatty, ¿qué te hace feliz? Cuando termine el trabajo, el gran jefe me elogiará Pan Di dijo Sus ojos eran como estrellas dispersas, muy deslumbrantes E Lin bromeó ¿Quién es tu gran jefe? ¿Podrías revelarlo, por favor? Ye Jun Fatty dijo sin dudarlo Pero cada vez que el gran jefe está fuera, hay mucho trabajo Es casi imposible terminarlo Parece que lo más feliz de Ye Jun debería cambiarse Ella es más feliz cuando no está trabajando E Lin dijo con una sonrisa Empecemos el primer juego hoy de inmediato Quiero divertirme Xiao Fan, un hombre de negro de Apicam, se acercó y presentó las reglas La razón por la que Xiao Fan se llama Xiao Fan es porque su cara es cuadrada Llevaba un traje negro, como un guardaespaldas Se paró muy erguido, miró a la audiencia y dijo Quiero divertirme Los participantes del juego se turnan para contar del 1 al 10 Si el número reportado es el mismo que el número de cartas volteadas O una corona que puede si se voltea cualquier número Los jugadores correrán colectivamente hacia la plataforma alta Tomarán fotografías y, cuando finalice la cuenta regresiva El último que permanezca en la plataforma alta y complete la acción especificada Se considerará exitoso Pronto se lanzarán 10 juegos para probar la reacción y la sabiduría del jugador Ye Jun y la familia feliz ya se han puesto ropa de marca Xiao Li Yin todavía se ve muy linda con su disfraz Zantiana y sigue siendo muy hermosa Fatih es muy sobresaliente Ye Jun todavía tiene un aura de rey Que no se puede cambiar con una sola prenda de vestir Wuxin dijo en un tono muy envidioso Esta ronda de alineación es tan fuerte Xiena también dijo De verdad Elin siguió y dijo Esta ya es la alineación del rey Vega dijo desde un lado Cuando Aitao y yo escuchamos que Ye Jun estaba involucrado en esta ronda Quedamos atónitos en el acto Dimos un paso atrás Elin dijo muy seriamente Ya hemos discutido esta ronda y tenemos a Ye Jun Obviamente, esta vez Elin fue asignado al lado de Ye Jun Lo cual fue suficiente para 5 personas Mientras que se agregó un pasante al lado de la familia feliz Por lo que los dos equipos juntos tenían exactamente 10 personas Xiena dijo desde un lado No creo que el hermano Gia sea una buena persona Te muerde cuando lo tiene, ¿sabes? Vega hizo una pausa para reír Xenar continuó La tía Bitter Melon nunca admitirá la derrota Elin dijo desde un lado Entonces el requisito de acción para esta ronda es comparar con esto Levantó sus manos de tijera Incluso si te fotografían, no cuentas y no te comparas con esto Y por ciento por favor dame flores por ciento Wuxin dijo con una sonrisa Vi un fuego ardiente ardiendo en los ojos de Ye Jun Elin añadió Espíritu de lucha Dijo con una sonrisa Vamos, prepárate Empieza con Gia Gia Prepárate Vega fue el primero en darle la vuelta a la tarjeta numérica que tenía en el cuerpo Que era un 2 Inmediatamente dijo 2 Todos parecían confundidos Elin sugirió 1 Empieza desde 1 Aitao se rió a carcajadas a un lado Estaba tan asustado que casi me escapó Ye Jun giró la tarjeta numérica en su cuerpo y era un 5 Informó 3 Zao Li También entregó la tarjeta numérica en su cuerpo Que era un 3 5 Segundo Ye Jun fue la primera en reaccionar Empujando a Zao Li Que no reaccionó Para que se parara en la plataforma alta Y luego levantó sus manos de tijera Luego, varias personas de la familia Feliz y Santiana y Reba Elinge subieron al escenario Pero no importa cuán abarrotados estuvieran todos Ye Jun permaneció en el escenario sin ser empujado El cielo no es grande, pero hay muchas personas que quieren pararse en él y Ye Jun no puede cuidar de algunas estepaníes Pero Zao Li Ying abrazó fuertemente a Ye Jun y luego levantó sus manos de tijera Ye Jun se mantuvo firmemente en la posición C Aitao fue empujado hacia abajo por Reba e intentó correr hacia atrás Tan pronto como se levantó, volvió a caer Tan pronto como se levantó, volvió a caer Ni siquiera podía moverse Shiena y Wuxin también fueron derribados por Santiana y El número inicial del del juego 3 de febrero de 2001 Después de 3 segundos, se presionó el botón del obturador 600 Varias personas bajaron del andén y dieron un suspiro de alivio No es de extrañar que sea un entrenador Pokémon Su velocidad de reacción es realmente velocidad extrema Cuando vi la tarjeta de Wuxin volteada para revelar la corona Ye Jun ya había llevado a sus compañeros de equipo a la plataforma alta Y se había mantenido firme en la plataforma alta Eling, quien fue empujado hacia abajo Explicó estupefacto que jugar un juego relacionado con la velocidad de reacción Con un entrenador Pokémon era solo un intento constante de suicidarse Es posible que los planificadores de esta fecha hayan olvidado que Ye Jun no es un normal Shiena también se rió y se tapó el estómago Aitao presionó el botón de repetición Siguió subiendo y bajando, subiendo y bajando Solo puedo repetirlo hacia un lado Hay gente en el medio Aitao tampoco sabía si reír o llorar Weijia explicó a un lado Le dije a Aitao antes de subir al escenario Le dije que deberías pararte en el centro de la plataforma alta al principio Porque tu peso es más pesado y puedes sostenerlo hacia abajo Lo miré al principio Aitao está atrás, corriendo muy lentamente El vídeo reprodujo la escena justo ahora a tiempo Y los resultados mostraron que cuando todos corrieron hacia la plataforma alta Solo Weijia estaba detrás He Jun dijo con una sonrisa Aitao no esperaba que ni siquiera se acercara a él Solo hubo un momento en el medio Pensé que nuestro equipo había ganado Incluso cuando Ye Jun y Ying Bao estaban en él en el medio Reba y Tiana también estaban cerca Después de eso, abracé el brazo de Ye Jun con tanta fuerza Que ni siquiera pude apartarlo Fue realmente increíble Shiena también se rió y se tapó el estómago Aitao presionó el botón de repetición Siguió subiendo y bajando, subiendo y bajando Solo puedo repetirlo hacia un lado Hay gente en el medio Aitao tampoco sabía si reír o llorar Weijia explicó a un lado Le dije a Aitao antes de subir al escenario Le dije que deberías pararte en el centro de la plataforma alta al principio Porque tu peso es más pesado y puedes sostenerlo hacia abajo Lo miré al principio Aitao está atrás, corriendo muy lentamente El vídeo reprodujo la escena justo ahora a tiempo Y los resultados mostraron que cuando todos corrieron hacia la plataforma alta Solo Weijia estaba detrás Elin dijo con una sonrisa Aitao no esperaba que ni siquiera se acercara a él Solo hubo un momento en el medio Sentí que nuestro equipo ya había ganado Incluso cuando Ye Jun y Ying Bao estaban en el medio También estaban Reba y Tiana Él lo siguió de cerca Abrazando el brazo de Ye Jun con tanta fuerza Que ni siquiera podía apartarlo Fue realmente increíble Shiena no pudo evitar preguntar ¿Qué hicieron las dos personas de nuestro grupo? Estaban hablando de Wu Shin y otro pasante Los dos se reían al margen Porque por este motivo Efectivamente fueron ellos dos los que no subieron Elin vino al rescate y dijo Tal vez dos personas aparecieron en la foto La foto final de la pose fue puesta en la pantalla grande A excepción de Ye Jun, Ying Bao, Elin y Wu Shin Cuyos movimientos estaban a la altura Los demás fueron bloqueados o algunos no alcanzaron la plataforma alta Por supuesto, Shiena no subió La cara del interno fue bloqueada por las manos de tijera de Wu Shin Por lo que no contó Todos rieron La cara de nuestro pequeño amigo fue bloqueada por el dorso de la mano de Shinshin Weijia fingió no ver nada A Wu Shin también le divirtieron sus propias manos de tijera ¿Por qué Aitao ni siquiera es una sombra? Todos no podían dejar de reír Ni siquiera me metí en el cuadro Aitao Aitao sonrió y respondió Ye Jun, es una gran foto familiar, de verdad Wu Shin bromeó a un lado Aitao, al menos deberías mostrar tu cara si no estás en la electrónica ¿Cómo pudiste retirarte tan lejos? Solo recuerdo que me levanté hace un momento Pero una mano me empujó hacia abajo Dijo Aitao en retrospectiva La repetición que acaba de hacer Se volvió a reproducir en la pantalla grande Resultó que Zhao Li Jing se sintió un poco inestable Y luego, inconscientemente, empujó a la persona que estaba a su lado Sin esperar que fuera Aitao Wu Shin y Shiena se sorprendieron Porque Zhao Li Jing en la reproducción solo empujó ligeramente Y Aitao fue empujado muy lejos Aitao no sintió que nada andaba mal Puedes verme si abres el extremo otros 5 metros Los ojos sonrientes de Zhao Li Jing estaban torcidos Y explicó con vergüenza He estado aprendiendo a entrenar Pokémon con el hermano Yun recientemente Y he progresado rápidamente Pero no puedo controlar la energía del entrenador Pokémon Así que a veces puedo no lo controles Quédate en tu propio poder Aitao se hizo a un lado y dijo Está bien, jaja, solo quiero beber un vaso de americano helado El Lin le dio una palmada en el hombro a Aitao y le dijo Bebiste el estilo americano helado como agua para el olvido De esta manera, porque esta vez somos el rey, el juego en core El Lin dijo Todos empiezan a voltear las tarjetas numéricas de sus accesorios nuevamente El Lin dijo Estoy haciendo entrenamiento técnico para dos equipos en el equipo de Ye Jun La atención se centra en los gestos y la toma de fotografías Por supuesto, también se puede empujar a la gente Aitao preguntó ¿Cuál es la competencia esta vez? El Lin demostró Esta vez es una comparación de corazón a corazón Está bien compararlo con tu corazón Todos estuvieron de acuerdo El Lin continuó Esto es una competencia, prepárate Empiece Vega primero volteó la tarjeta numérica y era 5 Y dijo Exclamación de cierre La segunda tarjeta numérica entregada por Ye Jun fue 3, e informó 31 2 Lin fue la tercera persona en entregar la tarjeta numérica, que era 1 Ella informó 3 Se volteó la cuarta carta numerada de Shiai, tan pronto como se volteó, fue la corona Fue Ye Jun quien reaccionó primero y corrió hacia la plataforma alta Todos quedaron atónitos No esperaban que Ye Jun volviera a ser tan rápido, como si supieran que la siguiente persona era la corona El público también estaba muy emocionado Aunque muchas personas creían que Ye Jun era un cabrón, todavía admiraban la fuerza de Ye Jun Entonces, los otros miembros del equipo también reaccionaron y corrieron hacia la plataforma alta Por supuesto, Zhao Li Yin y otros se abalanzaron sobre Ye Jun, pero algunas personas aún no lograron atraparlo Cuando se tomó la foto final, Rebala tomó la mano de Ye Jun y pudo mantenerse firme y hacer gestos mientras los demás eran expulsados El hermoso rostro de Ye Jun hizo latir todos los corazones de Estepanie La audiencia descubrió un gran problema Ye Jun no halagó en absoluto a las tres Estepanies Además, fue Reba quien tomó la mano de Ye Jun primero Los otros dos también querían tomar la mano de Ye Jun, pero todos fueron detenidos Sin la presión, no hay ninguna posibilidad Y son estas tres Estepanies quienes toman la iniciativa Obviamente no es Ye Jun quien quiere ocupar las tres Estepanies Oye, ¿has notado que Ye Jun mira a las tres Estepanies con los mismos ojos? No hay ninguna expresión lujuriosa y los ojos son muy puros Les usurró un miembro de la audiencia a un amigo que estaba a su lado La chica que gritaba sentada a su lado asintió Sí, pero si conociera a Ye Jun, estaría muy dispuesta a traicionarlo Mientras la niña hablaba, no se olvidó de gritar Ye Jun es la mejor El público femenino en el lugar estaba extremadamente emocionado Elin se rió tan fuerte a un lado que no podía respirar He llegado a la conclusión de una verdad ahora, es decir, mientras agarrés la mano de Ye Jun, la posibilidad de estar parado en una plataforma alta es mejor, porque Ye Jun lo hará No será arrancado en absoluto Shiena no pudo evitar reír Siento que todos queríamos agarrar la mano de Ye Jun, así que nos apretujaron porque había demasiada gente No estábamos tratando de posar, pero todos estábamos pensando en Ye Jun Mano adelante Parece que nuestra hermosa y encantadora Reba es la ganadora final que toma la mano de Ye Jun Elin bromeó a un lado La cara de Reba de repente se puso roja Elin cambió de tema y dijo Ahora miremos la pantalla grande En la pantalla grande estaba la foto del último momento Rebala tomó la mano de Ye Jun e hizo un gesto, mientras que la otra mano de Ye Jun sostenía a Zhao Ligin Los ganadores finales son nuestros Jing Bao y Reba Weijia estaba realmente sorprendida No hay nadie en nuestro equipo Ye Jun sonrió y dijo Jing Bao es joven, así que hay que cuidarlo Zhao Ligin hizo un puchero Hermano Jun, no soy joven Niña tonta Ye Jun extendió la mano y frotó la cabeza de Zhao Ligin Si no te abrazara ahora, ¿qué harías si te cayeras y te lastimaras? Y Jing Bao negó con la cabeza No dejaré que el hermano Jun se preocupe Parece que Ye Jun cuida a nuestra amada como a una hermana pequeña Está bien, después de un juego de preparación, inmediatamente entraremos a la siguiente parte de nuestra cosita feliz Ambos equipos estaban sentados en sillas a un lado del escenario, y al otro lado del escenario había un soporte de exhibición Ye Jun, Weijia y Aitao estaban parados detrás del expositor, con una caja frente a cada persona El Lin dijo Bienvenidos a nuestro momento de recomendar cosas felices Nuestras cosas son muy útiles y nuestro nivel de vida ha mejorado ahora Cada vez hay más dispositivos interesantes y cosas útiles que nos hacen felices Hay cada vez más cosas Hoy en día, le pediremos a nuestros tres hijos que le recomienden cosas buenas que les resulten muy felices La audiencia aplaudió, esperando con ansias las cosas buenas que Ye Jun recomendaría para traer felicidad Después de todo, él es el entrenador Pokémon número uno del mundo y también es muy guapo El Lin continuó con una sonrisa en su rostro Los que competirán en la primera ronda son Ye Jun, Weijia y Aitao Aitao tomó el micrófono y dijo Una palabra puede describir lo que quiero presentar, Glotón Entonces todos parecían confundidos, sin saber a qué se refería Aitao ¡Tautie! E-Gion dijo de repente iluminado Xie dijo con cara seria No entiendo, Tautai Aitao miró a Xien A con incredulidad Weijia dijo a un lado Por favor, habla más claramente Aitao dijo con una sonrisa tonta Está delicioso El Lin y otros se interesaron y miraron a Aitao Por favor, escriba la palabra Tautie en el aire Ye Jun sonrió y dijo No escuches a El Lin, ¿qué quieres recomendar? Aitao no esperaba que Ye Jun sintiera tanta curiosidad sobre lo que quería recomendar Le dijo misteriosamente a Ye Jun No puedo decirlo Por supuesto, la audiencia escuchó la conversación entre Ye Jun y Aitao Y todos se echaron a reír Inesperadamente, Ye Jun, que era tan frío y distante en el campo En realidad parecía un poco un niño El Lin siguió el historial de chat de las dos personas y dijo Lo que Aitao quiere expresar Es vergonzoso decir sus cosas Ja ja ja, está bien La palabra clave de Aitao es Tautie Ye Jun, ¿cuál es tu palabra clave? Ye Jun pensó por un momento Pokémon Tan pronto como terminó de hablar La audiencia miró a Ye Jun con mucha curiosidad El Lin y otros también preguntaron ¿Y E Jun va a convocar un Pokémon? Ye Jun sonrió y negó con la cabeza No, la audiencia se interesó más ¿Qué crees que recomendaría Ye Jun? Un miembro de la audiencia discutió con sus amigos El amigo negó con la cabeza En realidad, no sabemos mucho sobre Yedasen Así que si Yedasen realmente recomienda Pokémon Todos solo pueden sonreír Después de todo, si la recomendación es un Pokémon de nivel de campeonato Todos estarán muy contentos Feliz Feliz, pero el 90% de los entrenadores Pokémon Solo pueden babear con solo mirarlo La audiencia a su lado asintió De hecho, si realmente se recomienda ser un Pokémon de nivel campeonato Todos solo pueden mirarlo y babear Después de todo, el Lin era el anfitrión Y, por supuesto, tenía que mantener la escena Miró a Ye Jun y dijo Ya estoy babeando antes de ver lo que recomienda Ye Jun Shien Na dijo sin dudarlo Elijo a Ye Jun Aunque no sabemos qué es, ya se nos hace la boca agua Wuxin también dijo Dado que la hermana Na eligió a Ye Jun Yo también elegiré a Ye Jun Zaolin, Zantiana y Reba también eligieron a Ye Jun sin dudarlo Elijo al hermano Yun Por supuesto que elijo al gran jefe Yo también elijo al gran jefe Las tres Stepanies sonrieron dulcemente Ye Jun dijo impotente Ustedes tres, niñas El público descubrió una característica Era obvio en el programa que si Ye Jun realmente obligaba a las tres Stepanye Y era un cabrón, las tres Stepanye definitivamente exponderían a Ye Jun en el programa Le resultaría imposible elegir con una dulce sonrisa Ye Jun, ese tipo de felicidad y efusión de felicidad no se pueden engañar Y desde el principio hasta el final No hay una sola mirada en Ye Jun que amenace a las tres Stepanyes Stepanyes, todas son cariñosas e indefensas El público suspiró en silencio Ojalá pudiera ser amigo de Ye Jun Sí, también espero ser alguien cercano a Ye Jun Mucha gente en internet piensa que las uvas están agrias porque no pueden comerlas Pero es suficiente Sí, y nosotros, el maestro Ye, nunca hemos discutido en internet Como si esas cosas no tuvieran nada que ver con él De todos modos, apoyo al maestro Ye Al principio no me gustaba ver a Picam, pero vino el maestro Ye, así que vine a verlo Sí, vine aquí por el maestro Ye He visto el lado serio, frío y dominante del maestro Ye en competencias Pero prefiero ver el otro lado del maestro Ye que está más cerca de la vida Una chica a su lado dijo Vine a ver este programa porque me gusta ver que Shanshan está aquí Porque creo que Zaoli y Mie Dasen también son muy cariñosos en realidad, que maravilloso Yo también pienso lo mismo No sé por qué, pero por la forma en que miro a Ye Jun No parece que ella esté apasionada por el amor por Zaoli En cambio, simplemente la está adorando Al igual que el cariño y el cariño que solía usar mi hermano ¿Qué hacer conmigo? Sí, yo también lo siento El maestro Ye es realmente injusto Un hombre tan bueno puede ser llamado un cabrón ¿Esas personas con bocas largas tienen algún malentendido sobre los cabrones? Quiero que Ye Jun nunca tenga la oportunidad de tratarme como a un cabrón Sí, espero que esos guerreros del teclado puedan controlarse y no hacernos daño, maestro Ye Nosotros, maestro Ye, no somos los que podemos sentirnos ofendidos por esa gente Sí, y Etiansen no es alguien con quien puedas meterte Lizao Weijia sonrió junto a Ye Jun y dijo ¿Todos ustedes eligieron a Ye Jun, y yo? ¿Aún necesito presentarles lo que quiero recomendar? Ye Jun arqueó las cejas Date prisa y toma prestada la popularidad de Ye Jun Esto demostrará que no estás tan avergonzado La palabra clave de Ye Jun es Pokémon Entonces, ¿cuál es tu palabra clave? Los ojos de Weijia se pusieron en blanco y dijo dos palabras muy poéticamente Manténgase en buena salud Como era de esperar, el público seguía interesado ¿Atención sanitaria? ¿Qué es? ¿Cuidado de la salud? ¿Cuáles son sus posibles efectos? Preguntó E-Gion con curiosidad Weijia dijo misteriosamente Es muy útil y no cuesta dinero Wu Xin pensó por un momento y luego dijo con una sonrisa No hay nada inútil en la habitación de Hia Hia Xiena sonrió y dijo Sin saberlo, has expuesto el hecho de que Weijia es un hombre rico Todos rieron Weijia continuó Cría peces y flores Todo el mundo vuelve a estar interesado También estoy criando peces y flores Dijo Aitao sin perder impulso La audiencia estaba toda confundida ¿Qué? E-Gion lo resumió Todas las palabras clave de Aitao son Glotonería y cultivo de peces y flores Y las palabras clave de Weijia son Mantenimiento de la salud y cultivo de peces y flores Miró a E-Gion E-Gion, ¿quieres agregar la palabra claves? E-Gion pensó por un momento y luego dijo lentamente Entrenador Pokémon Hubo otra discusión en la audiencia ¿Qué tiene que ver con Pokémon y los entrenadores Pokémon? De repente tengo mucha curiosidad por saber ¿Qué va a recomendar E-Gion? Aunque todavía no he tenido nada de lo que recomienda E-Gion Ya estoy babeando por ello y me siento feliz Cada palabra que dice E-Gion es la fuente de nuestra felicidad Sí, en serio La audiencia discutió durante un rato Aunque todavía no sabían que iba a recomendar E-Gion Sintieron una profunda sensación de felicidad Tal vez fue porque había un hombre tan fuerte en su país Que no sólo estaba dispuesto a vivir en el juego B, sino también a ser una persona común y corriente frente al público E-Gion miró a sus amigos a su alrededor Después de las presentaciones de tres personas ¿Preferirías saber quién recomendó algo que pueda hacer que la gente se sienta feliz? Xiena abrió la boca y dijo Por supuesto que es E-Gion Creo que nuestra audiencia también piensa lo mismo que yo Después de todo La presentación de Jiajia y Tao Tao La cría de peces y flores Realmente hace que la gente no se interese E-Gion también dijo Yo también voto por E-Gion E-Gion, puedes decir más palabras clave Libro Dijo E-Gion con una sonrisa Wuxin abrió mucho los ojos y dijo Parece que sé que va a recomendar E-Gion Un libro escrito para hacer felices a los entrenadores Pokémon Dijo Shenair La mayoría de la audiencia también sintió que lo que dijo Shenair era muy correcto Siento que tener un libro como este es en vano Sí, porque no tengo ninguna curiosidad Sí, excepto mi propio nivel como entrenador Pokémon Siento que no hay nada que pueda hacerme sentir feliz Si mi Pokémon evoluciona, también puedo sentirme feliz Pero esta posibilidad es muy pequeña Porque mi Pokémon no ha evolucionado en muchos años Mientras todos charlaban Todos sintieron que lo único que podía hacerlos sentir felices al instante Era aumentar su nivel y también aumentar el nivel de sus Pokémon Pero no existe una gran familia dedicada a entrenarte Ni tampoco existe un maestro poderoso Muchas personas no se gradúan en escuelas prestigiosas Por lo que los métodos de entrenamiento de Pokémon también son algo diferentes Al mismo tiempo, las calificaciones de los profesores también son muy diferentes Wuxin miró el hermoso rostro de Yejun y sintió que los latidos de su corazón eran un poco irregulares No había hablado mucho con Yejun y no estaba muy familiarizada con Yejun Pero se sentía diferente acerca de Yejun A ella no es el tipo de persona que puede enamorarse de alguien solo por su apariencia Todos parecían confiados, sintiendo que habían adivinado las cosas buenas que Yejun iba a recomendar Y que podrían hacer que la gente se sintiera feliz Weijia y Aitao miraron a Yejun y luego miraron la caja en la mesa frente a Yejun ¿Podría realmente haber un libro tan simple por dentro? La persona más fuerte recomendaría algo parecido a la sopa de pollo ¿Libro? Ejion miró a Weijia y Aitao Taotao, usa más palabras clave y mira si puedes atraer a todos Weijia fue el primero en decir Esto es para niñas y niños hermosos Porque generalmente me gustan los muebles, no es así Conseguí esto en un lugar misterioso En esa frase, una gasolinera para niños y un salón de belleza para niñas Reba, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente sonrió suavemente y dijo Wolfberry Zhaolying no lo cree así Creo que podría ser Charge Todos se divirtieron con la respuesta de Zhaolying Weijia también se rió tanto que le dolía el estómago Jaja, no, no, ¿cómo podría ser Charge? Tampoco Wolfberry Soy un hombre de muy buen gusto Shiena arqueó las cejas y dijo Creo que puedo ver que, como hombre, es mejor olvidarse del gusto El público se reía a carcajadas Me lo pasé muy bien grabando el primer número de Apicam Después de que terminó la grabación del programa y estaban descansando detrás del escenario El y otros tomaron la iniciativa de agregar la información de contacto de Yejun Yejun miró a Wuxin sentado a su lado por el rabillo del ojo Tenía un ligero sonrojo en la cara y era muy linda Es un placer cooperar hoy, gracias, maestro Ye Dijo Ejion con una sonrisa y se acercó para estrechar la mano de Yejun Shiena lo siguió y dijo Espero, maestro Ye, que todavía esté dispuesto a venir a Kuaiven en el futuro Le invitamos a venir Aitao Weijia y otros también expresaron su bienvenida Yejun es muy famosa en todo el mundo Después de que se transmita este programa, definitivamente se transmitirá en muchos países Los anfitriones como ellos también se beneficiarán de ello Después de que terminó el espectáculo, Yejun regresó a la escuela Después de todo, él también tenía otra identidad como profesor de la clase de investigación Pokémon Antes de Duanmutsia, la escuela todavía hacía arreglos para que otros maestros se hicieran cargo de las clases Pero en cada clase había muy pocos estudiantes Los estudiantes parecían estar inconscientemente solo de acuerdo con lo que Yejun enseñó Incluso si es lo mismo, pero cuando Yejun lo explica, se siente de muy alto nivel Cuando Duanmutsia llegó a la escuela, todavía enseñó a los estudiantes a tiempo Los estudiantes estaban muy felices Debes saber que la campeona mundial de entrenadoras Pokémon es su propia maestra Hablando de eso, la luz en su rostro también brilla Antes de que comenzara la clase, todos los asientos del aula estaban ocupados Por supuesto, el director también caminó por el exterior del salón de clases varias veces Para evitar que los estudiantes se empujaran por los asientos y sucediera algo malo En la clase de Yejun, había gente que quería jugar Es simplemente imposible que una buena persona ocupe un asiento Quien se sienta en él es dueño del asiento Esta es la regla que todos en la clase de Yejun han entendido tácitamente Mientras Yejun hablaba, varias personas con cualernos entraron al salón de clases por la puerta trasera Y luego alguien colocó sillas y entró, pero aún así hicieron ruido Los estudiantes sintieron que había un poco de ruido y no podían concentrarse Pero nadie se atrevió a levantarse y acusar a los que estaban detrás Porque no podían permitirse el lujo de ofenderlos Los estudiantes miraron a Yejun, que todavía estaba dando una conferencia Todos sabían que a su maestro no le gustaba inmiscuirse en los asuntos de otras personas Y siempre era frío y distante Las pocas personas que entraron por detrás estaban todas sentadas en las sillas Justo cuando sus nalgas tocaron las sillas La conferencia de Duan Mutsia de repente llegó a un final abrupto Todo el aula quedó en silencio por un instante E incluso los estudiantes que estaban tomando notas dejaron sus bolígrafos Solo los que entraron por detrás seguían ojeando los cuadernos que sostenían Las tres personas detrás también sintieron que el salón de clases estaba inusualmente silencioso Por lo que se detuvieron, levantaron la cabeza y encontraron una mirada penetrante mirándolos Las tres personas detrás eran todos hombres de mediana edad, pero todos calvos Todavía estaban sentados y luego saludaron a Ieyun Hola Ieyun, estamos aquí específicamente para escuchar tu clase y queremos aprender de ti ¿Cómo pueden los estudiantes aprender mejor y escuchar mejor a través del método de enseñanza? Ieyun levantó la comisura de la boca y dijo En primer lugar, en términos de calificaciones, ustedes tres deberían llamarme maestro Ie En términos de habilidad, deberían llamarme profesor Ie Su tono era muy tranquilo, pero si escuchas con atención, sientes que detrás de este tono había una tormenta violenta Las siguientes tres personas se sintieron avergonzadas cuando escucharon lo que dijo Ieyun Porque no eran tan buenos como Duan Muxia en términos de calificaciones y habilidades Profesor Ie, todos somos colegas, por favor continúe hablando y no haga perder el tiempo a los estudiantes Dijo el hombre sentado en el medio Ieyun había visto a una persona tan desvergonzada antes, incluso si descartaba la palabra maestro En realidad era un cabrón, pero se encontró con él hoy Él se rió entre dientes Levántate y habla, ya sabes Incluso si viene el líder nacional, estoy calificado para darle un sermón Los estudiantes tomaron una bocanada de aire acondicionado, pero estaban muy contentos con la bofetada del maestro Ie Durante mucho tiempo habían estado disgustados con los tres maestros sentados detrás de ellos Las tres personas sentadas atrás se levantaron obedientemente porque no podían vencerlo Está bien que nos levantemos ahora Como maestros, venimos a escuchar su clase Somos nosotros quienes les damos cara Dijo el maestro que estaba de pie a la izquierda Está bien, te daremos cara, ¿dónde la pondrás? Llegó una voz femenina Wifei entró por la puerta Ella siempre había tenido un temperamento duro y era la más protectora de las deficiencias Cuando vio a alguien hablando groseramente con Ieyun, no pudo evitar tomar represalias después de escucharlo ¿Tienen la cabeza y las nalgas al revés? Normalmente los estudiantes les tienen miedo, pero yo no les tengo miedo Wifei se acercó a los tres profesores Todos los estudiantes están secretamente emocionados Por fin alguien se hará cargo de estos tres profesores Maestro U, ¿de qué está hablando? Nuestros colegas pasan más tiempo que usted y esa linda colega El maestro que estaba a la derecha finalmente no pudo evitar decir Wifei se burló Los cerdos siempre serán cerdos y las personas a veces no son personas Rebota tilde 1 Destello En solo un minuto, los tres profesores fueron instantáneamente derribados al suelo, incapaces de levantarse Wifei aplaudió varias veces Está arreglado, Ieyun, que la pases bien en clase Por cierto, profesor Ie, ¿puedo sentarme atrás y escuchar la clase? Bueno Ieyun sonrió, aunque fue solo por un momento El estudiante que acababa de quedar atónito por Wifei quedó fascinado por la sonrisa de Ieyun por un momento Por supuesto, el comportamiento de los tres profesores llamó la atención del director, quien se encontraba nuevamente patrullando afuera de la puerta del salón de clases El director hizo una llamada telefónica y varios miembros del personal de la escuela sacaron a los tres maestros Aunque hubo un pequeño contratiempo, la clase fue muy agradable Después de clase, todos los estudiantes se fueron Wifei caminó hacia Ieyun y le dijo ¿Has visto las noticias en Weibo? Ieyun se quedó atónito por un momento ¿Qué noticia? Wifei le entregó el teléfono a Ieyun Resultó que las publicaciones de Weibo fueron publicadas por Santiana y Reba y Zhaolien Sin excepción, todos estaban en la lista de búsqueda candente de Weibo Ieyun leyó las tres publicaciones de Weibo publicadas por Esteban Ye una por una Los tres que Esteban Ye dijo estaban relacionados con Ieyun sin excepción Las tres Esteban Ye expresaron su admiración por 893 Ieyun Pero Santiana y consideraba a Ieyun como su mejor amiga Zhaolien la consideraba su mejor hermano y Reba dijo que Ieyun era la mejor persona que había conocido El mejor jefe de todos los tiempos Por supuesto, ninguna de las tres Esteban Ye mencionó nada que le gustara Porque nadie se atrevió a mencionarlo Ieyun no era un chico común y corriente Después de leerlo, Yeeyun le entregó el teléfono a Uyifei Aunque no estoy de acuerdo con ese comportamiento, creo que estas tres chicas son muy inteligentes Uyifei sabía que Yeeyun diría esto Creo que en este mundo, tú eres el único que los mimará así Ella dijo con una sonrisa Tengo clase el próximo periodo Voy primero Bueno Yeeyun asintió Cuando Yeeyun estaba a punto de salir del aula, de repente sonó el teléfono en su bolsillo Era un número desconocido Su teléfono se había mantenido confidencial y el teléfono de normal no podía entrar en absoluto Hizo clic para conectarse La voz nítida de Esteban Ye llegó desde el teléfono Hola, es usted el señor Yeeyun Soy Ki Yuan, el director del reality show de amor de celebridades Let's Falling Love lanzado por Jiang Su Satellite Televisión ¿Está interesado? ¿Lo ha hecho? ¿Alguna vez has participado en el rodaje de nuestro programa? Yeeyun pensó rápidamente Este programa también fue muy popular en su vida anterior Pero la invitada que le gustaba era, naturalmente, Wuxin Podría ser que la invitada con la que quería contactar esta vez fuera Está bien ¿Conoce mi empresa? Si tiene tiempo, puede venir a mi empresa para firmar un contrato conmigo Dijo Yeeyun a la ligera Ki Yuan nunca esperó que Yeeyun estuviera de acuerdo tan fácilmente Pero sabiendo que sus calificaciones para este episodio estaban garantizadas Suspiró aliviada y dijo alegremente Está bien, lamento molestarlo, señor Yun Yeeyun colgó el teléfono Por supuesto, la firma del contrato con el reality show fue muy sencilla Y Reba también organizó muy bien la agenda de Yeeyun El equipo del programa comenzó a filmar en la villa donde vivía Yeeyun para el programa El director le pidió a Yeeyun que saludara a la cámara en la apertura del programa Yeeyun no lo rechazó en absoluto, sonriendo como un niño grande a la cámara Hola a todos, soy Yeeyun Hoy hay relativamente pocas clases organizadas por la escuela y no hay competencias importantes Esta es mi vida Aunque mi vida no es deslumbrante, pero soy muy feliz y feliz Este tipo de vida ha comenzado desde que vine al teatro, pero también jugué algunos juegos en el medio Todos deben saberlo, así que creo que tengo que hacerlo También algo ha cambiado Cogió la tarjeta de misión que le entregó el director y la leyó de nuevo Por favor, vuele a Kyoto Ve a buscarla El director preguntó ¿Por qué viniste a este espectáculo? Yeeyun se sentó en la silla y pensó por un momento Para hacer un cambio diferente para mí, puedo tener una persona más cercana a mi lado Antes de venir a participar en este programa, por supuesto, se lo había dicho a Tom Lilla y también había leído la copia que le había dado el director, por lo que no pensó que fuera gran cosa El director le pidió a Yeeyun que se sentara en la sala de estar, y luego había tres cajas sobre la mesa con una tarjeta Yeeyun tomó la tarjeta y leyó las palabras de arriba Hay tres regalos aquí Entre los tres regalos, la otra parte solo elige uno Elija el regalo, tome una foto y envíela a la otra parte Si si eliges el regalo correcto, obtendrás la foto de la otra parte Si eliges el regalo incorrecto, obtendrás la foto de la otra parte Obtendrás fotografías del tipo ideal de la otra persona Yeeyun casi lo sabía de memoria Cuando abrió la primera caja, dentro había un libro Monólogo de Renéliu Solitario en tus brazos Abrió la segunda caja y encontró un paquete de medicamento dentro, que decía Pastillas para remojar los pies Yeeyun miró el baño de pies y de repente sonrió, como la luz del sol Penetrando la oscuridad en el corazón de todos, dijo lentamente Esto es bueno Al ver la sonrisa de satisfacción de Yeeyun, el director respondió ¿Estás satisfecho con esto? Yeeyun tarareó, ya sabía quién era este panie Pero por el efecto del programa, por supuesto tenía que fingir no saber Enviar este regalo demuestra que este panie cuida bien su cuerpo y le presta atención Su salud en comparación, siento que mi presentación es un poco normal Entonces, ¿qué me diste? Preguntó el director La Pokéball de Pokémon de nivel campeón, todos mis Pokémon campeones evolucionaron en ella El director estaba un poco sorprendido, es tan común ¿Cómo podría ser normal? ¿Por qué no lo sintió? Debes saber que la Pokéball que Yeeyun sacó valía cientos de millones Y era una Pokéball en la que había evolucionado el Pokémon campeón Ya no se podía usar ¿Qué tal si usamos el precio para describirlo? ¿Qué tal un tesoro de valor incalculable? Se escucharon sonidos del personal tragando saliva por todos lados Si es posible, consigue una Pokéball de Yeeyun y conviértete en una persona rica Por supuesto, Yeeyun también sabe que su Pokéball es muy valiosa Pero es bueno poder separar una Pokéball Después de todo, Pokémon solo reconoce la Pokéball más primaria De lo contrario, afectará la estabilidad de la energía de Pokémon Tomó fotografías de los baños de pies que eligió Y las envió a la información de contacto proporcionada por el director A los pocos segundos recibí una respuesta, que era la foto de Wuxin Wuxin Yeeyun pareció sorprendida No esperaba que fuera ella He estado en Apicam antes Pero la siguiente trama es diferente del proceso que Yeeyun ha visto antes Y tiene lugar en una casa de té Yeeyun se adelantó y se sentó frente a un monitor de computadora en el segundo piso Por supuesto, eran todas imágenes de vigilancia del primer piso Wuxin entró por la puerta y miró a su alrededor Hola Yeeyun lo saludó de manera proactiva Wuxin se sorprendió, retrocedió unos pasos y luego miró el lugar de donde venía la voz Hola Shinshin Como una niña, Yeeyun de repente cambió su voz y llamó a Wuxin ¿Quién eres? Wuxin finalmente se dio cuenta de que la persona con la que estaba hablando probablemente era el amigo que iba a participar juntos en el reality show esta vez Yeeyun sonrió y dijo ¿Aún no has descubierto quién soy? Wuxin sacudió la cabeza confundido No Tonto Yeeyun dijo impotente Piénsalo detenidamente Wuxin sacudió la cabeza confundido No Yeeyun miró a Stepanye, quien generalmente no competía con ella cuando era anfitriona, y era aún más inocente en este momento No soportaba seguir bromeando Luego sabrás quién soy, ¿por qué no te quedas ahí? Miedo, te acompañaré Wuxin siempre sintió que esta voz le era muy familiar, pero no se atrevía a adivinar sobre esa persona, porque cómo podría una persona tan poderosa venir a participar en un espectáculo de amor ahora, y esa persona estaba rodeada de gente que era mejor que muchas chicas Si quieres a la excelente Stepanye, es aún menos probable que esa persona venga Según el arreglo del director, Yeeyun dijo Vas a la pantalla grande frente a ti Wuxin finalmente ya no estaba tan asustado Cuando escuchó la voz paciente, se sintió más segura que nunca Caminó hacia la pantalla grande y se paró frente a ella Yeeyun dijo Ahora la pantalla grande frente a ti mostrará las fotos de 16 niños cuando eran jóvenes, y luego eliges al que crees que tiene más probabilidades de convertirse en la persona de tus sueños cuando sea mayor De un vistazo, Wuxin vio una foto de un niño que parecía particularmente inocente en muchas fotos Sus rasgos faciales eran muy delicados y su rostro exudaba un aura fría Aunque era sólo una foto, todavía podía hacer que la gente lo sintiera Eso Wuxin señaló la última foto en la primera fila a la derecha sin dudarlo Creo que es más probable que ese chico se convierta en la persona que me gusta Yeeyun se rió a carcajadas cuando vio que Wuxin seleccionó su propia foto de inmediato Si no hubiera sabido que Wuxin no sabía que era él, y el equipo director no podría haberse lo dicho a Wuxin, no le habría creído a Wuxin De hecho, escogí esa foto de un vistazo Aunque no podía decir con certeza que la foto fuera mía, después de todo, era de mi infancia en esta vida Quédate ahí, no te muevas, no te des la vuelta, espera a que camine hacia ti La voz de Yeeyun era muy suave, se levantó y bajó las escaleras Wuxin todavía estaba frente a la pantalla grande y no se dio la vuelta Yeeyun se paró detrás de ella y luego levantó la comisura de la boca Puedes darte la vuelta ahora Cuando Wuxin se dio vuelta, vio que era Yeeyun Estaba tan feliz que no podía quedarse quieto y se reclinó Yeeyun se movió con mucha suavidad y calma y sostuvo a Wuxin en sus brazos sin dejarla caer Sintiendo que Wuxin se mantuvo firme, Yeeyun soltó a Wuxin Ten cuidado, si te caes, ¿sabes lo peligroso que es? Wuxin pensó que podría ser Yeeyun, pero no esperaba que realmente fuera Yeeyun Realmente era Yeeyun frente a él, y se había protegido de lesiones en este momento Si lo sé Wuxin de repente no supo qué decir Yeeyun estaba un poco indefenso No lo sé, recuerda, sigue las instrucciones seriamente en el futuro, no lo olvides Wuxin asintió con seriedad Lo recuerdo, pero esta reunión es un poco más incómoda de lo esperado Realmente no esperaba que fueras tú La última vez que estaba grabando el guión, estabas muy callado Esta vez tienes que estar más animado ¿Cómo puede ser vergonzoso? Yeeyun se rió Wuxin se rió sin parar No sabía qué decir esa vez Después de todo, las personas con las que contacté no tenían campeones mundiales Así que estaba un poco nervioso Soy una persona común y corriente Yeeyun le dio unas palmaritas en la cabeza a Wuxin Pero puedes acostumbrarte a mí Después de todo, pasaremos mucho tiempo juntos en el futuro La última vez agregué algunos anfitriones rápidos, pero como no hablaste, no agregué tu información de contacto ¿Qué tal si la agregamos ahora? Yeeyun sacó su teléfono móvil Wuxin también rápidamente sacó su teléfono móvil De hecho, la última vez quería agregar la información de contacto de Yeeyun Tenía miedo de que a Yeeyun le resultara molesto Por lo que no agregó la información de contacto de Yeeyun Las dos personas charlaron y luego el equipo de directores los dispuso Para que se sentaran frente a la barra y se sentaran en las sillas Las dos personas empezaron a hacer preguntas Wuxin preguntó con calma y generosidad ¿Cuántos años tienes este año? 21 años Yeeyun pensó por un momento y dijo De hecho, si se suman las edades de sus dos vidas, probablemente tenga unos 40 años Wuxin de repente se rió, un poco avergonzado Dios mío Yeeyun arqueó las cejas y dijo No importa si la chica es mayor Si tienes una personalidad como la tuya, todos pueden ignorar tu edad ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar como entrenador Pokémon? Preguntó Wuxin con curiosidad Yeeyun pensó por un momento y dijo El año pasado, cuando tenía 20 años, todavía era alumno de mi maestro antes de los 20 años ¿Estás más interesado en los entrenadores Pokémon? Entonces eres realmente increíble No importa lo que haga, siempre soy muy lento Wuxin estaba un poco indefenso Pero si hay alguien a mi alrededor que me supervise en el futuro, todavía estaré dispuesto a trabajar duro en algunas cosas ¿Cuál fue tu primera impresión cuando me viste la última vez? Yeeyun miró a Aotin y preguntó Wuxin pensó por un momento ¿Es la última vez que cenamos? Sí Yeeyun asintió Wuxin dijo con un poco de picardía Los entrenadores Pokémon comunes son relativamente comunes para nosotros Entrenadores Pokémon fuertes Me temo que este pangue admirará a esta persona donde quiera que vaya Por supuesto que no soy una excepción Realmente eres tan sobresaliente Cuando mi mi esposa este paniette ve, puede tomar fotos, tomarte de la mano y abrazarte Estas son cosas con las que solo podría soñar ¿Quieres? Yeeyun hizo una pausa por un momento y preguntó Por supuesto, quería decir algo más provocativo De lo contrario el público definitivamente se aburriría de ver el programa Wuxin abrió mucho los ojos y se señaló a sí misma ¿Me estás preguntando a mí? Ahora somos solo tú y yo, debería preguntarle a alguien más Yeeyun parecía impotente ante la mirada tonta de Wuxin Wuxin se rió de repente Los ojos del sonriente Wuxin estaban tan torcidos como la luna brillante Ella tarareó y dijo Creo, creo, quiero, si hubiera bombardeos ahora, probablemente estaría en toda la pantalla Yeeyun es tan coqueto, Yeeyun es tan lindo Bueno, si otra chica quiere tomarme de la mano o abrazarme en el futuro, ¿qué deberías hacer? Yeeyun continuó Ahora el cerebro de Wuxin parece haber sido controlado por Yeeyun, porque ya no sabe pensar Si alguien quiere aprovecharse de ti, le daré una paliza Wuxin levantó su pequeño puño Eso es bueno Yeeyun extendió la mano y tocó la cabecita de Wuxin Al sentir el calor de la palma de Yeeyun, los latidos de su corazón se aceleraron y no supo qué hacer Parecía completamente fascinada por su amada Wuxin sintió un poco de pánico e inmediatamente cambió de tema Yeeyun, veamos primero el presente Miremos primero el presente Se puso de pie, luego recogió su caja rosa del suelo y se la entregó a Yeeyun, y luego se la dio a Yeeyun Sentándose con la caja azul en sus brazos No te pongas nervioso, estoy aquí Yeeyun miró a Wuxin sudando profusamente y le pidió un papel a su asistente Pacientemente secó el sudor de Wuxin Ahora veamos la presentación Wuxin miró de cerca el rostro de Yeeyun Pero descubrió que el rostro de Yeeyun no tenía ningún defecto y que su piel era incluso mejor que la de Stepanie Vale, vale, estaba un poco celosa Y Yeeyun es tan bueno Yeeyun también se sentó con su presente y dijo Primero abriré la barra presente Wuxin recordó de repente que el regalo que le dio no era ni exquisito ni elegante ¿Por qué preparó este regalo para la otra parte? Si hubiera sabido que era Yeeyun, debería haber preparado algo exquisito y hermoso Ella quería detener a Yeeyun Sentí la necesidad de abrir el presente Yeeyun abrió la caja rosa y sacó un paquete de pastillas para remojar los pies preparadas por Wuxin Si supiera que eres tú, definitivamente no me bañaría los pies por error Wuxin dijo Duduo Yeeyun tomó la pastilla para el baño de pies y dijo Esto me gusta mucho No importa cuando estés, debes prestar más atención a tu salud ¿Realmente te gusta? Wuxin preguntó con incredulidad Porque los entrenadores Pokémon tienen mejores cuerpos y una esperanza de vida más larga que las personas normales, por lo que rara vez se enferman La gente normal resulta herida durante las batallas Pero Yeeyun dijo que debemos prestar atención a la atención médica Yeeyun miró a la chica tonta frente a él y explicó Algunos Pokémon y entrenadores Pokémon están heridos Si hay ayuda de medicina externa, se recuperarán más rápido De hecho, los entrenadores Pokémon también trabajan duro en sus funciones físicas No funcionará si tu cuerpo no puede seguir el ritmo del de Pokémon Cuando Wuxin escuchó lo que dijo Yeeyun, de repente abrió su corazón La próxima vez te daré un baño de pies Será muy cómodo, de verdad Está bien, pero eso es una falta de respeto Yeeyun tomó las pastillas para el baño de pies y dijo en voz baja Wuxin siguió riendo Esta vez frente a Yeeyun, sonrió mucho más También me gusta que me hayas dado el regalo, aunque no sé para qué puede usarse No soy entrenadora Pokémon y no tengo entrenamiento Nunca había visto Pokémon antes, así que no sé mucho sobre estas cosas Sacó una Pokéball de la caja azul de regalo y la Pokéball exudaba una tenue luz azul Yeeyun miró a Wuxin suavemente con los ojos y dijo No importa si lo entiendes o no, siempre puedes llevarlo contigo en el futuro, es bueno para tu salud Wuxin asintió seriamente Lo haré Después de todo, este regalo es realmente precioso No me preocuparía si no lo tuviera a mi lado Yeeyun de repente recordó algo y dijo He prohibido la Pokéball Es muy valiosa sólo cuando está en tu mano Cuando está en manos de otros, es sólo una Pokéball ordinaria y puede hacer nada Si invocas a un Pokémon, el Pokémon perderá su nivel Wuxin quedó atónito por un momento después de escuchar esto Por supuesto, ella también sabía por qué Yeeyun diría eso Si ella no dijera eso, me temo que en el futuro estaría rodeada de innumerables maestros que quieren obtener esta Pokéball Ella es dulce sonriendo Sí, lo recuerdo Yeeyun tomó la tableta para el baño de pies y dijo Gracias a ti, tendré mi primer baño de pies y estoy muy feliz, Shinshin Cuando Wuxin escuchó a 993 Yeeyun pronunciar su nombre, se sintió muy suave y feliz en su corazón Entonces puedo llamarte Yeeyun de ahora en adelante, sin el honorífico Por supuesto No siempre recuerdes tu identidad tan en serio Somos hombres y mujeres comunes y corrientes Dijo Yeeyun con cariño Wuxin siempre tiene la ilusión de que esta es la primera vez que conoce a Yeeyun Y porque Yeeyun lo acomoda en todo y la mima, haciéndola sentir feliz en cada momento Justo cuando los dos estaban charlando alegremente, el director le entregó la tarjeta de tareas Yeeyun la tomó y leyó Por favor, vaya a Chiang Mai y comience un viaje ecológico con Animal Gate Pronto llegó el momento de partir hacia Chiang Mai Yeeyun ya había empacado sus cosas e iba a la casa de Auzan según lo solicitado por el equipo director Por supuesto, Yeeyun no se negó De hecho, cuando miraba televisión en su vida anterior, ciertamente sabía que Wuxin tenía poca capacidad de autocuidado En el pasillo de Wuxin, el equipo director preguntó por qué aceptaron ir a la casa de Wuxin Yeeyun miró a la cámara y dijo Tengo curiosidad por saber cómo es la habitación de Wuxin y estoy a punto de irme Quiero darle una sorpresa a Wuxin También quiero ver si ha hecho los preparativos para ir a Chiang Mai Tener llegué a la habitación de Wuxin Yeeyun presionó el timbre de Wuxin varias veces La voz de Wuxin llegó desde adentro ¿Quién es? Yeeyun de repente quiso ser travieso Estoy revisando el agua y la electricidad Alguien me pagará el agua y la luz todos los meses No lo necesito Gracias Wuxin adentro dijo sin pensar Pero de repente lo pensó y se dio cuenta de que la voz le era un poco familiar Ella preguntó tentativamente Yeeyun Tan pronto como Yeeyun terminó de hablar La puerta se cerró Wuxin vestía un camisón rosa Su cabello estaba tan desordenado como un gallinero Pero aún así era muy linda Yeeyun miró alrededor de la habitación de Wuxin y sonrió suavemente La habitación está bien decorada Hola gatito El Yokiti es tan linda Wuxin se sonrojó Yeeyun ¿No te gusta? Yeeyun sostuvo un El Yokiti y dijo con una sonrisa Es muy hermoso ¿Por qué no te gusta? Miró la ropa apilada en el suelo por Wuxin ¿Vas a limpiarla? 1 Wuxin rápidamente arrojó la ropa esparcida por todo el sofá en la caja La están guardando Niña tonta La ropa que quieres usar se combina mejor con un conjunto para mayor comodidad Y esto, esto Yeeyun no solo comenzó a ayudar a Wuxin a limpiar mientras hablaba Sino que también lo hizo con habilidad Wuxin miró en estado de shock ¿Cómo pudiste hacer eso? Cuando compito, a menudo corro en casa y en el extranjero Así que estoy muy familiarizado con estas cosas Dijo Yeeyun Wuxin dijo misteriosamente Debe de de Te mostraré mi último recurso Dicho esto, volvió corriendo al dormitorio y tomó un par de El Yokities Este par es el que más me gusta Te daré uno Abrió la caja, sacó un El Yokiti rosa del interior y se lo entregó a Yeeyun Este será el de ahora en adelante Yo, si no estoy, lo tengo para acompañarte Yeeyun liberó su mano y tocó la frente de Wuxin ¿En qué estás pensando? Si no estás aquí, ocúpate de ello Aún así se llevó el El Yokiti rosa Wuxin también empacó sus cosas con la ayuda de Yeeyun Los dos pronto tomaron un avión a Chiang Mai, Taiguo Y pronto llegaron a Animal Gate, un lugar famoso en Taiguo Wuxin también se puso una falda, luciendo muy joven y hermosa Yeeyun parecía aún más guapo con ropa informal blanca Un miembro del personal se acercó y lo saludó enseguida Sawadika 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 Yeeyun ya había estado aprendiendo tailandés antes de venir Para él ahora, siempre que sea un idioma que la gente pueda hablar Podrá aprenderlo y podrá aprenderlo muy fácilmente El personal preguntó ¿Ustedes dos conocen a Kailun? Usamos el método de Kailun para fabricar papel Wuxin estaba confundido ¿Qué? No lo sé Yeeyun dijo desde un lado Este zoológico se llama Elephant Puth Park Como su nombre indica, los elefantes pueden hacer caca Y la caca es caca Después de hacer caca, su caca en realidad tiene funciones y se puede hacer caca Se convierte en todo tipo de papel Entonces, ¿nuestra caca humana también está bien? Sí El miembro del personal sonrió y asintió Yeeyun miró a Wuxin y dijo Sé que eres un poco tonto, así que hice mi tarea antes de venir aquí Qué pequeño tonto, no lo soy, obviamente soy muy inteligente Wuxin se tapó la boca y no pudo evitar reírse Pero estaba muy feliz en su corazón, porque con Yeeyun aquí, no necesitaba preocuparse por nada El personal llevó a Wuxin y Yeeyun a una pequeña boutique, que estaba llena de todo tipo de cosas pequeñas, como aretes, cuadernos y collares Todos eran muy lindos También hay bolsos y abanicos ¡Guau, es realmente lindo! Wuxin tomó un abanico y se lo entregó a Yeeyun Este morado es para ti Bajó la cabeza y tomó una rosa Este rosa es mío Yeeyun vio una horquilla de elefante, que era muy hermosa Se lo quitó y se lo dio a Wuxin Bueno, es realmente hermoso Ja ja ja, la horquilla del elefante rosa combina muy bien con mi ropa Wuxin se miró al espejo y dijo muy feliz Los dos jugaron un rato y el miembro del personal dijo Ahora que están aquí, quiero mostrarles los pasos de producción El personal llevó a Yeeyun y Wuxin a una pequeña casa sin paredes, donde se colocaron varios barriles cilíndricos grandes Una olla tiene una varilla para revolver en su interior El personal presentó Utilizamos el método de Cailum para fabricar papel Yeeyun tomó la cuchara que le entregó el personal y puso el estiércol de elefante en la olla Siguió las instrucciones del bastón y lo removió con un palo de madera Wuxin también quería acercarse, pero Yeeyun lo detuvo Nunca has hecho esto antes, yo lo haré Wuxin resopló Aunque nunca lo he hecho antes, puedo aprender de ello Tú tampoco lo has hecho nunca antes Yeeyun miró a Wuxin suavemente Está bien, no te enojes, ven y sostiene el palo Wuxin sonrió Eso es todo No quería que Yeeyun pensara que era una Stepanie que tenía miedo de ensuciarse y cansarse Cuando pensó así, no quería estar rodeada de un abrazo muy seguro Y luego un par de manos cálidas agarraron la mano que sostenía su bastón Me temo que no tienes suficiente fuerza Dijo Yeeyun, y su cálido aliento tocó los oídos de Wuxin Los latidos del corazón de Wuxin eran muy rápidos y su cerebro casi dejó de pensar Ella no sabía lo que estaba haciendo Por supuesto, el director también está muy satisfecho, pero ahora no puede decir si Yeeyun está actuando o si es real El director reza en su corazón para que todo lo que tiene delante sea real El personal observó a Yeeyun y Wuxin revolverse y dijo Después de cocinarla y esterilizarla, tomamos la fibra y la ponemos allí para que se seque Kailun no usa productos químicos No existía la química hace dos mil años Yeeyun y Wuxin asintieron El personal llevó a dos personas al proceso de fabricación del papel después de la limpieza y esterilización Wuxin y Yeeyun miraron la pila de herramientas frente a ellos Ni siquiera ellos dos tenían idea de para qué servían No tenían idea de para qué servían El miembro del personal sostuvo una bola verde y dijo La llamamos bola de hojaldre Se verá así después de revolverla No tengas miedo No hay ningún químico en esto Hay dos pelotas diferentes en las canastas de dos personas, y luego tienen que romperlas para hacer papel Yeeyun comenzó a abrir las bolas y las extendió sin parpadear Pero Wuxin tenía un poco de miedo de actuar y miró a Yeeyun Después de que Yeeyun terminó lo que estaba haciendo, miró a Wuxin No tengas miedo Extendió la mano para ayudar a Wuxin a saltar juntos Wuxin se sintió mucho aliviado después de escuchar lo que dijo Yeeyun Una vez que los dos terminan, finaliza la grabación de este programa Wuxin todavía estaba un poco avergonzado Yeeyun, siento que todavía no soy lo suficientemente bueno Yeeyun extendió los brazos para abrazar a Wuxin y le dio unas suaves palmaritas en la espalda Nadie es lo suficientemente bueno No te sientas presionada Ya sea fuera o dentro del programa, siempre estaré aquí Wuxin asintió Y por favor dame flores y después del lanzamiento de este episodio La lista de búsqueda candente en Weibo parecía muy extraña La primera búsqueda candente fue que Yeeyun es un hombre cálido Y la tercera búsqueda candente fue que Yeeyun es un cabrón Muchos internautas piensan que es una locura Jitúo Yangbao Las búsquedas intensas durante este período han sido muy extrañas Nuestro Yeeyun es un cabrón en un momento y un tipo cálido en el otro Yeeyun es el malo y el bueno Gato con sombrero de bambú Internautas idiotas, podemos, maestro Ye, dejar que lo arreglen Zanonion Stick Yeeyun es realmente bueno enfrentando a Wuxin en el programa Y no hay un vídeo de búsqueda candente de Wuxin y Yeeyun comiendo juntos Yeeyun siguió mirando fijamente a Wuxin y le dio el plato de Wuxin Un hombre tan bueno es un cabrón que nadie lo creerá A Bao es un poco dulce De todos modos no lo creo, nuestro Yeeyun es diferente de la gente común, por eso algunas personas siempre están celosas Mendicidad A Osito también le gustan las zanahorias Se dice que un chico tan bueno es un cabrón No sé si es la distorsión de la naturaleza humana o la pérdida de la moral Album de fotos de Chautian Yeeyun es el mejor, no aceptes ninguna refutación, que cabrón, simplemente está ciego Nuestro Yeeyun debería ser nombrado el principito de la charla del amor Lolaer Realmente quiero ser Wuxin, para que las palabras de amor del maestro Zille puedan ser contadas a mi sola Palabras frías Debo estar soñando arriba Adakoi Después de la confirmación, la persona de arriba está soñando ¿Quieres ir al cielo? ¿Quién dijo que un gran dios no es más que un ser humano? Este lado de nuestra vida en Yeeyun todavía no le pertenece a nadie Cada vez que se graba un programa, se emitirá en varios episodios y, en muchos casos, es 0-3-0 lo que no afecta el trabajo normal Yeeyun llevó a Reba y a otros a comenzar la postproducción de Ghost Blowing Lantern Pero la mayor parte del tiempo era Reba quien miraba, mientras Yeeyun se sentaba a un lado y escribía el manuscrito Cuando casi había terminado, sólo entonces se levantaría y caminaría, y luego observaría el desempeño de todos para ver si estaban entrenando No hagas que los colores de este lugar sean demasiado brillantes, ya que hará que la atmósfera sea un poco extraña Por supuesto, muchas de las estéticas de Yeeyun se basan en los estándares estéticos de la vida anterior Pero los estándares estéticos de la vida anterior estaban muy por delante de ellos Después de que el técnico ajustó el color como dijo Yeeyun, pareció sorprendido Es realmente mucho mejor Jefe, ¿alguna vez ha aprendido esto? Yeeyun negó con la cabeza No lo he estudiado, sólo leí algunos libros El personal técnico todavía admira mucho a Yeeyun Incluso si una persona normal lo mira mucho, sólo puede ver la calidad de la etapa posterior Pero si se le pide que proponga la dirección de la modificación, esa persona no podrá decirlo Pero Yeeyun puede Es diferente Con sólo una o dos frases, podrás saber qué es lo que no funciona bien Cuando propongas modificaciones, también puedes mencionar las áreas en las que el dragón ascent es bueno Una vez que realice los cambios, el nivel de todo el período posterior aumentará rápidamente Jefe, cuando estaba transmitiendo el juego parecía muy frío, pero ahora es muy accesible Dijo otro miembro del personal Yeeyun levantó las comisuras de la boca ¿Quién habla? Se deducirán los salarios Todos miraron al miembro del personal que acababa de hablar con expresiones de rencor El miembro del personal también parecía confundido y ni siquiera podía elogiarlo Reba fue muy amable Ya he reservado la cena para todos esta noche y trabajaremos juntos más tarde El personal estaba muy contento, pero nadie dijo nada Después de haber permanecido con Yeeyun durante mucho tiempo, conocerá un hábito de Yeeyun, que es decir exactamente lo que dijo Si habla, se le descontará el salario Definitivamente lo deducirá Si alguien se atreve a filtrar algo sobre Ghost Blowing Lamp, esa persona desaparecerá, esa persona realmente desaparecerá, nunca más se le contactará y las cosas que se filtren se podrán detener fácilmente Debes saber que Wang Kong Kong la persona que contrates no debe ser mala, por eso cuando se trata de mantener la información confidencial, Wang Kong Kong es más reflexivo Gran jefe, sal un momento Dijo Reba Yeeyun y Reba salieron del estudio con caras inquisitivas ¿Qué pasa? No siempre los asustes en el futuro Después de todo, ellos están aquí para trabajar, el gran jefe Reba estaba muy indefensa A veces su gran jefe era como un niño y realmente no había nada que pudiera hacer Yeeyun no estuvo de acuerdo con la declaración de Reba ¿Los asusté? Fue solo una broma normal El costo de la comida de esta noche se deducirá de mi cuenta Se considera una invitación personal Gran jefe De hecho, eres una persona fría y de buen corazón Gran jefe, ya arreglé tu agenda y la envié a tu correo electrónico Si tienes alguna pregunta, envíame un mensaje en cualquier momento Dijo Reba muy seriamente Revisó su teléfono y dijo Recientemente me rechazaron algunas pequeñas entrevistas Retrasaría demasiado las cosas El reality show Let's Falling Love está a punto de comenzar a grabar el segundo episodio El tiempo ya está acordado Está bien, entonces haga arreglos para que alguien vigile aquí No demore lo que necesita hacer Su trabajo es tan importante como el trabajo de la empresa Yeeyun dijo impotente, pero también fue porque contrató a la atractiva Reba y está feliz Porque ahora no necesita preocuparse por muchas cosas y puede hacer muchas cosas con confianza y audacia Reba es muy inteligente y organiza todo a la perfección Ay, ¿por qué eres tan prolijo? Empujó a Yeeyun hacia el ascensor Gran jefe, usted vaya y haga sus negocios Yo misma arreglaré mis propios asuntos Yeeyun asintió con impotencia Después de dejar la empresa, Yeeyun regresó a la villa donde se realizó el espectáculo Encendió la computadora y ahora Zuxian ha escrito el clímax del primer volumen cuando Zan Xiaofan participó en la guerra Hay muchos comentarios de lectores debajo del libro ¿Cómo recuerdo la última vez que vi una publicación en Weibo que decía que Yeeyun estaba exhausto? Este libro es excelente Las personas que dicen que los talentos del autor están agotados deben haber olvidado sus mentes en casa cuando hablaron Dios mío, es tan emocionante Cuanto más leo, más emocionante se vuelve Hay más autores Mi Yun es increíble Ahora esas personas que dicen que mi talento está agotado realmente deben recibir una bofetada Este libro es muy bueno Realmente, cuando leo libros escritos por otros, todos saben igual Menos 5, 3, Let's Falling Love está por iniciar la segunda fase de grabación Yeeyun y Wuxin volaron a Taiwo y luego se registraron en el hotel donde se hospedaron en la primera fase Yeeyun Wuxin saludó alegremente Leí la novela que escribiste Es realmente buena Yeeyun extendió la mano y tocó la cabecita de Wuxin ¿No les gusta a las chicas leer cierto tipo de novelas? Me gusta Wuxin disfrutó de todo contacto con Yeeyun Por supuesto, el director también filmó esta escena Había dos personas sentadas en el sofá Después de que el director ordenó al personal que se ubicara en la sala de estar, les dijo a Wuxin y Yeeyun Ustedes dos se sientan en la sala de estar y conversan A la audiencia le gusta la charla entre ustedes dos Después de que Wuxin estuvo tranquila en el primer periodo, tenía muchas preguntas que hacerle a Yeeyun Por supuesto, ella también tenía la información de contacto de Yeeyun en privado, pero nunca la llamó Por supuesto, tenía miedo de perturbar el trabajo de Yeeyun Aunque ella tiene mucho trabajo, pero no tanto como Yeeyun También lee Weibo con frecuencia Está bien Yeeyun, ¿qué preguntas quieres que te haga? Dijo Wuxin con una sonrisa Yeeyun arqueó las cejas ¿Qué treinta y uno preguntas quieres hacer? Por supuesto, puedes decirme todo lo que sabes Estoy tan conmovido Sin duda es amor verdadero Los dos estaban bromeando y sentados en el sofá encima de la sala de estar El director hizo un gesto para indicar que ambos estaban listos Wuxin y Yeeyun se saludaron nuevamente Después de grabar el último episodio, reflexioné seriamente sobre mí mismo y descubrí que no hice muchas preguntas porque tenía curiosidad sobre ti Ahora que solo somos dos, ¿puedo preguntarte? Preguntó Wuxin Yeeyun asintió ¿Preguntas? ¿Estás haciendo las preguntas que hicieron los internautas? Wuxin pensó por un momento Algunos son, Tos, Tos, ¿estás listo? ¿Dónde crees que están las debilidades de la mayoría de los Pokémon? Tan pronto como Yeeyun escuchó esta pregunta, supo que Wuxin debía haber trabajado un poco con anticipación, porque si respondía a esta pregunta él mismo, lo más destacado del programa sería demasiado alto Sin embargo, al ver lo serio que hablaba Wuxin, se oscureció Mirando a Wuxin con los ojos, explicó palabra por palabra No tengo mucho cariño ni comunicación con el entrenador Pokémon Creo que muchos entrenadores Pokémon, durante el desafío, los Pokémon que convocaron son, acepta unilateralmente las instrucciones del propietario y luego ataca, pero el Pokémon no tiene oportunidad de comunicación bidireccional con el propietario Yeeyun, siento que mi coeficiente intelectual aún no es capaz de entender Muchos Pokémon no tienen la inteligencia espiritual habilitada ¿Afectará esto la comunicación bidireccional? Wuxin descubrió que era inútil preparar preguntas para hacer con anticipación, respondió Yeeyun La cantidad de información era demasiado grande y mucha de ella estaba más allá de su conocimiento previo de Pokémon Yeeyun sonrió levemente En realidad, mucha gente no entiende esto Antes de convertirme en entrenador Pokémon, era investigador de Pokémon, por lo que realicé investigaciones objetivas sobre muchos Pokémon utilizando Big Data En realidad, los Pokémon los recuperas tú En ese momento en este momento, en el momento en que te rindes, en el momento en que reaccionas instintivamente, en el momento en que puedes entender las instrucciones del entrenador Pokémon Tu inteligencia espiritual realmente se ha activado, lo que no significa que los Pokémon deban tomar la iniciativa para hablar y abrirse paso La barrera que utilizas para transmitirle información se llama inteligencia espiritual de apertura La comprensión tradicional de la inteligencia espiritual es muy errónea Wushin estaba muy sorprendido Entonces es así, jeje, Yeeyun, ¿qué Pokémon de atributo crees que soy adecuado para entrenar? Yeeyun se tocó la barbilla y pensó por un momento y dijo La próxima vez que elijas un Pokémon mío, te lo daré Si necesitas un Pokémon más travieso, cualquier atributo servirá No es bueno estar solo HMPH, creo que es bueno estar solo No quiero Pokémon traviesos Yeeyun, ¿puedo elegir el Pokémon que tienes en la mano? Wushin miró a Yeeyun Yeeyun enganchó suavemente la nariz de Wushin con su dedo El Pokémon ya tiene el control Si se reemplaza al entrenador Pokémon, dañará el origen de los Pokémon Pero también he visto Pokémon que otros me han regalado Dijo Wushin encantadoramente Esos son Pokémon sin nivel Si se enviaran Pokémon con un nivel, no tendrían la misma opinión que el propietario y no podrían protegerlo en absoluto Yeku lo negó en 10 frases Wushin quedó atónito No esperaba que Yeeyun tomara tan en serio los Pokémon Y ni siquiera quería engañar a la gente con cada palabra que decía Por supuesto, Yeeyun no explicó ¡Qué broma! Sabes, él no diría estas palabras normalmente cuando no estaba en clase Pero como Wushin preguntó, se las dijo Después de la transmisión del programa, gente de todo el país se enteró Yeeyun, ¿crees que el propósito de hacer programas de televisión es restaurar en alto grado el libro que escribiste? Wushin pensó por un momento y dijo No Yeeyun dijo sin dudarlo Es una restauración de alto nivel de las cosas que pueden suceder De hecho, muchas filmaciones de televisión tratan de filmar un pequeño mundo creado en el corazón de uno Aunque nadie lo sabe, quiero que todos lo sepan Todos lo saben En realidad, Wushin se puso a pensar profundamente Menos 770 Yeeyun miró seriamente a Wushin que estaba pensando así y no pudo evitar pellizcarle la cara Eres tan linda Wushin se despertó de sus pensamientos profundos y dijo con una sonrisa Yeeyun, ¿alguna vez has elogiado a alguien por ser lindo? Te lo dije, se lo dije a Yinbao Yeeyun pensó por un momento y dijo seriamente Wushin se sintió un poco incómoda cuando escuchó a Yeeyun decir la verdad Ella preguntó en un tono tentativo Entonces Yeeyun, ¿nos estás elogiando a mí y a Yinbao porque crees que son lindos desde el fondo de tu corazón, o me estás elogiando? Por otras razones Después de preguntar, sintió que su pregunta era un poco estúpida Yeeyun no es tonto, por supuesto que sabe que Wushin está celoso Lo mismo, ustedes dos son muy lindos ¿Sientes que la ternura es diferente? Wushin sintió que no podía esperar a saber el resultado Yeeyun realmente no sabe cómo responder a esta pregunta Porque desde que viajó a este mundo, lo que más ha pensado es cómo volverse más fuerte Cuando se trata de relaciones, Stepanye básicamente toma la iniciativa y él nunca la ha tomado Realmente nunca he considerado este tema ¿Es diferente? Elogiaré a cualquiera que me haga sentir lindo No debería haber diferencia Wushin de repente sintió que Yeeyun era demasiado ingenuo cuando se trataba de relaciones Pero todavía no creía que una persona tan poderosa con un estatus tan alto y muchas bellezas a su alrededor No pudiera tener ninguna opinión sobre las relaciones Y también un poco sin entender, organizó sus pensamientos y dijo ¿Qué tipo de novia planeas encontrar en el futuro? Amame, dedícate a mí de todo corazón y tolera todo en mí Dijo Duan Muxia con ojos serios No tiene la capacidad de leer la mente y no puede ver los verdaderos pensamientos de una persona Por lo tanto, mientras pueda hacer esto, la protegerá y nadie podrá tocar su cabello Wushin sintió que su estado de ánimo era un poco malo Excepto el primero, no pudo hacer los otros dos porque la gente es egoísta También tenía que pensar en sus padres y sus amigos Hay deficiencias, por mucho que nos amemos, algunas cosas no se pueden tolerar Yeeyun, ¿sientes que me tratas un poco diferente? Preguntó a Oli casualmente Yeeyun sonrió y dijo Sí, a diferencia de la mayoría de las personas, ahora nadie puede intimidarte excepto yo Porque te has convertido en alguien a quien protegeré La persona a la que proteges Cuando Wushin pudo escuchar a Yeeyun decir estas palabras Se sintió realmente feliz Yeeyun no se dio una respuesta, pero estaba dispuesta a protegerse Esto puede considerarse como una promesa, sin importar en qué calidad se prometió El primer episodio del programa se rodó muy rápidamente Tan pronto como se lanzó el programa, la lista de tendencias volvió a estar dominada Algunas celebridades querían comprar búsquedas de tendencias Pero no funcionó porque todos estaban discutiendo lo que dijo Yeeyun en Let's Falling Love En particular, muchos de los mejores entrenadores Pokémon nacionales y extranjeros han tenido Profundas reflexiones debido a las palabras de Yeeyun sobre Pokémon Muchos Pokémon Elite y de nivel Elite llevan mucho tiempo estancados en ese rango Los entrenadores Pokémon siguen lo que dijo Yeeyun Y luego darse cuenta de que cuando Pokémon pelee, avanzará Unas pocas palabras se han convertido en un beneficio para muchos entrenadores Pokémon Por supuesto, además de Yeeyun, todos están muy agradecidos con Wushin Si Wushin no hubiera preguntado sobre esto, Yeeyun definitivamente no lo habría dicho Pero como Wushin preguntó, por eso Yeeyun lo dijo Muchas empresas de entrenadores Pokémon graban ese buscando portavoces Hay empresas que se especializan en producir canciones para Wushin Y también buscan a Wushin para filmar series de televisión Por supuesto, los guiones también son excelentes No importa si ganas dinero o no, siempre que puedas construir una relación con Wushin, está bien Ningún problema Por supuesto, el agente de Wushin está muy ocupado Tiene que programar fechas para Wushin, enumerar lo que tiene que hacer en cada momento Y organizar el itinerario de Wushin Elin vino al camerino de Wushin, por supuesto, para grabar el nuevo episodio de Apicam Maestro El Wushin saludó con una sonrisa Elin miró a Wushin, que estaba un poco delgado ¿Ni siquiera has tenido tiempo de descansar recientemente? Sí Wushin asintió con cansancio Pero no puedo rechazar muchos trabajos, porque todos vinieron a mí por la cara de Ye Yun Si me negara, ¿no estaría acariciando la cara de Ye Yun? Cuando Ye Yun te vea adelgazar en el próximo número, ¿crees que estará feliz? A veces tienes que tomarte unas vacaciones Elin te sugirió Está bien, piénselo usted mismo, es hora de registrar nuestro cuaderno rápido Wushin levantó la comisura de la boca Sí Los enredos que rodeaban su corazón se resolvieron de repente También hay personas a las que les gusta el melón en Weibo para discutirlo Lo primero sobre Weibo es que Ye Yun tiene poca inteligencia emocional Lo segundo sobre Weibo es que de lo que habla Ye Yun es toda información práctica El tercer artículo más popular en Weibo es La relación de Jung Xin y su esposa Todos están ansiosos por ver a Wushin y Ye Yun anunciar que están juntos Porque Wushin también es muy sobresaliente a los ojos de todos Y no está nada mal cuando es una buena pareja para Ye Yun Liao a Ozao Las personas más populares en Weibo en este momento son Wushin y Ye Yun Pero esto no afecta en absoluto a los CP de otros grupos de fans, Ye Yun y otros La persona que me gusta a primera vista Creo que Ye Yun y Wushin son los más compatibles y aún pueden hablar bastante bien entre ellos Such Snow Crees que son una buena pareja, pero creo que Ye Yun y Wushin no son muy adecuados Después de todo, ambos son muy fuertes Soy muy optimista acerca de Yingbao y Ye Yun Jidwosh y Aoyehu Creo que Yingbao y Ye Yun son buenos, y Ye Yun realmente adora a Yingbao Esto es algo que todos pueden ver Macaca Es obvio para todos Ye Yun y Ton Liya han sido fotografiados y han estado involucrados en escándalos En las fotos, Ton Liya y Ye Yun son muy compatibles, y nuestra Ton Liya también es muy virtuosa El que amas a primera vista Según lo que dijiste, nosotros, Wushin, también somos personas muy agradables, ¿vale? Y aunque Ye Yun adora mucho a Yingbao, la trata como a una hermana ¿Por qué estás tan preocupado? Soy la más linda Apoyo a Reba y Ye Yun Reba es la muy buena esposa de Ye Yun, ¿de acuerdo? Reba ayuda a administrar la empresa de Ye Yun y Reba es la persona más indispensable para Ye Yun Alivio Reba sigue siendo muy adecuada para Ye Yun Sin Reba, Ye Yun no podría hacer muchas cosas Un trozo de galleta ¿Qué, sería mejor si nuestro Ye Yun no se enamorara? ¿No te diste cuenta de que 163 Ye Yun y Santiana y también son una buena pareja? Pareja a Yie, estoy seguro ¿Quién es Ye Yun arriba? Tu aprobación es inútil Ye Yun debe aceptarlo personalmente Macaca De todos modos, Yeda y Celestik pueden estar juntos con cualquiera Solo espero que Yeda pueda ser una verdadera Stepanie Ese tipo de nieve Si, no importa con quién esté Ye Yun, siempre y cuando Ye Yun no mire a su alrededor Estoy de acuerdo con lo que se dijo arriba Estoy de acuerdo con lo dicho anteriormente Estoy de acuerdo con lo que se dijo arriba La audiencia estuvo de acuerdo Por supuesto, Ye Yun no presta mucha atención a las cosas en Internet Porque ahora todavía tiene algo importante que hacer Prepararse para la adaptación televisiva de A Thousand Bones of Floaters Soy el protagonista masculino y la protagonista femenina Ye Yun de repente recordó que había visto la transformación de Hua Qian Gu en su vida anterior El Hua Qian Gu interpretado por Zhao Liying realmente le dio vida a este personaje Pensando en ello, levantó la comisura de la boca Entonces en esta vida, Yin Baolai será quien gaste miles de huesos Por supuesto, la serie de televisión Karat Lovers producida por Ye Yun y Reba También ha comenzado a transmitirse por televisión, de BCB El público aún respondió bien Estoy aquí por el maestro Ye El maestro Ye es realmente guapo Se adapta muy bien a mi gusto Todos los comentarios sobre Karat Lovers fueron hechos por fans de Ye Yun Aunque el guión de Karat Lovers no es muy bueno Impulsado por el tráfico de Ye Yun Se ha vuelto popular en todo Internet Especialmente las habilidades de actuación de Ye Yun Que han sido reconocidas por la audiencia Cuando la trama es desgarradora La audiencia también estará inconscientemente involucrada en las emociones y luego llorará Cuando la trama es alegre, las personas que miran el drama también serán felices juntas La apariencia y las habilidades de actuación de las dos personas están completamente en línea Desde que Wu Xin tuvo un contacto muy cercano con Ye Yun Todo en su corazón y en sus ojos era Ye Yun Finalmente, no pudo evitarlo más Sacó su teléfono móvil y marcó el número de Ye Wei Ye Yun estaba en la oficina donde los efectos especiales de luces fantasmas Estaban entrenando al personal sobre la tecnología de efectos especiales De repente sonó el teléfono que tenía en el bolsillo Fue la llamada de Wu Xin Hizo clic para responder Luego salió de la oficina Xin Xin Wu Xin estaba muy feliz cuando escuchó la voz familiar de Ye Yun Y Ye Yun todavía la llamaba Xin Xin, no Wu Xin Está bien, te recogeré Ye Yun estuvo de acuerdo sin dudarlo Después de todo, él y Wu Xin definitivamente cooperarán en el futuro Aunque él y Wu Xin no tienen ese tipo de relación, siguen siendo buenos amigos Está Stepanie, muy amable Wu Xin estaba muy feliz Está bien, ahora estoy en casa, puedes venir ahora Sí Ye Yun colgó el teléfono Reba caminó hacia Ye Yun Gran jefe, ¿pasa algo? Ye Yun no ocultó nada Come con Wu Xin Reba echó un vistazo al interior de la oficina y dijo con una sonrisa Estoy aquí, adelante No te canses demasiado Después de que Ye Yun dijo eso, se dio vuelta y se fue Por supuesto, es imposible que Reba no esté celosa Tiene a Ye Yun en su corazón Cuando estaba filmando con Ye Yun, casi sintió que en realidad era la novia de Ye Yun Estaba inmersa en la película y no quería salir Ye Yun, algún día debes saber que me gustas Susurró en su corazón, este era su único secreto De hecho, Wu Xin ahora está cerca del teatro, se hospeda en un hotel y Ye Yun conoce el lugar Llegó a la puerta del hotel Wu Xin, que vestía ropa peluda, estaba afuera Cuando vio venir el auto de Wu Xin, se acercó y abrió la puerta muy feliz Ye Yun, te invito a cenar, ¿qué te gustaría comer? Wu Xin encendió su teléfono y ojeó algunos restaurantes Ye Yun condujo el coche sin mirar a Wu Xin Come lo que quieras, te ahorraré dinero Wu Xin hizo un gesto con la mano No, no tengo mucho, solo tengo mucho dinero Cuando terminó de hablar, no pudo evitar reírse De hecho, fue un poco divertido Ye Yun miró a Wu Xin con impotencia y luego dijo De ahora en adelante te seguiré en busca de comida Cuando terminó de hablar, se subió al auto Después de llegar al lugar, Wu Xin y Ye Yun se bajaron del auto Ye Yun miró el cartel del abuelo Cideke y miró a Wu Xin Me traerás a comer Cideke Wu Xin se rió disimuladamente Sí, sí, todavía tengo el dinero para invitarte Tan pronto como las dos personas entraron, todos los ojos se volvieron hacia Ye Yun y Wu Xin Una de las patas de pollo de este pan Ye cayó sobre la mesa y se frotó los ojos Lo vi bien, ¿verdad? ¿Qué está pasando a plena luz del día? Ye Kun y Wu Xin No está mal Ye Yun y Wu Xin vinieron a comer el que de que ¿No es el que de que la comida que comen los mortales como nosotros? Otra este pan Ye también preguntó El niño sentado frente a este pan Ye miró a Wu Xin y sus ojos estaban a punto de estallar en lágrimas Mientras que su novia miraba el rostro de Ye Yun y sus ojos estallaban en lágrimas Ye Yun es realmente guapo El tipo de ojos oscuros que mejoran cada vez más cuanto más los miras Sientes que te hundes en ellos con solo mirarte el uno al otro Ye Yun, ¿puedo preguntarte? ¿Quieres un autógrafo? También quiero tu autógrafo Me gustas mucho Cuando fuiste al país F a competir, fui contigo Maestro Ye, Xin Xin, ¿están juntos? ¿Estás en una cita? ¿Te estamos molestando? La cara de Ye Yun estaba un poco fría Wu Xin había leído la información de Ye Yun y sabía que Ye Yun era frío con los extraños Se paró frente a Ye Yun y dijo Solo estamos aquí para comer Por favor traiga el libro que necesita ser firmado Déjelo en manos de mi asistente y luego podremos terminar nuestra comida y registrarnos antes de irnos, ¿de acuerdo? Todos los fanáticos asintieron y dieron paso al canal verde para que Ye Yun y Wu Xin pidieran comida Los camareros temblaban un poco mientras hablaban Después de todo, nunca habían visto a un peso tan pesado venir a comer comida rápida Un niño se acercó sosteniendo una estepanie Maestra Ye, ¿es esta la esposa del maestro? Ye Yun imparte más clases, y aquellos que pueden llamarlo maestro Ye son sus alumnos Su expresión hacia los chicos es relativamente amable Comamos juntos Gracias, maestra Ye, por encontrarnos una maestra El niño sonrió misteriosamente a Ye Yun y Wu Xin, tomó a este pan Ye y se fue Todos los fanáticos que estaban alrededor pensaron que este chico tenía una oportunidad tan buena ¿Por qué no les dijo más a Ye Yun y Wu Xin? Ye Yun y Wu Xin ordenaron sus comidas y se sentaron La gente a su alrededor todavía se sentaba a comer, pero su velocidad disminuyó significativamente Mis ojos nunca dejaron a Ye Wei y Wu Xin Hay tanta gente Si me lo dices con antelación, reservaré un lugar, niña tonta El tono de Ye Yun era de impotencia, pero no de culpa Wu Xin comió alitas de pollo y dijo Es bueno tener más gente No es bueno que hayas tenido tanto frío Deberías estar en un lugar con mucha gente para ganar más popularidad Y no has estado en ningún buen lugar Así que te traje aquí El restaurante de comida rápida más común en esta ciudad es el lugar que menos visitas o en el que nunca has estado Tienes tantas razones Realmente no puedo hacer nada por ti Después de escuchar lo que dijo Wu Xin, Ye Yun sintió calidez en su corazón Extendió la mano y puso una pajita en la Coca-Cola de Wu Xin Rara vez vengo aquí, pero solía venir aquí a menudo No tenía mucho dinero en mi vida anterior Así que solo recuerdo que fue una gran comida Esta fue una gran comida que me dieron como recompensa cuando logré algunas metas Después de que los dos terminaron de comer Sentados en los asientos, trajeron todas las cosas que debían firmarse y que el asistente había resuelto Los dos se sentaron y firmaron los autógrafos con seriedad Por supuesto, los fans tomaban fotos y vídeos alocadamente y luego los publicaban en Weibo F. Ye Yun, este tema apareció inmediatamente en la lista de búsqueda más popular en Weibo Los internautas estaban extremadamente emocionados Los fanáticos de Wu Xin y Ye Yun estaban aún más felices Al fin y al cabo, sus ídolos son más locales Esto es una cosa buena Después de que los dos firmaron el autógrafo, ya era muy tarde y estaba oscureciendo Los fanáticos seguían viniendo aquí uno tras otro Sin embargo, recordé que estaba casi lleno, así que tuve que cerrar la puerta temprano Ye Yun y Wu Xin ambos finalmente pudieron irse temprano Wu Xin estaba un poco avergonzado en el auto No esperaba que hubiera tanta gente No he estado en un lugar lleno de gente durante mucho tiempo Cuando estaba feliz hoy, olvidé que era un público Figura Comer también causaría confusión innecesaria Por favor dame flores, significa que quieres acercarme a la vida, lo entiendo Ye Yun dijo con una sonrisa Si encuentras algo en el futuro que no puedes lograr por ti mismo y necesitas ayuda Recuerda contactarme tal como lo hiciste hoy durante la cena Wu Xin asintió y vio que Ye Yun no tenía la intención de culparse a sí misma en absoluto Estaba feliz y triste al mismo tiempo Si Ye Yun pudiera estar un poco enojada consigo misma Entonces realmente se preocuparía por sí misma Pero a Ye Yun no le importaba ella misma en absoluto No tengo opiniones, ni siquiera me culpo, no me encuentro defectos ¿Es porque no me importa? Es porque mis propios asuntos tienen poco que ver con él Entonces, si no tengo nada que hacer, ¿puedo ir a cenar contigo como hoy? Tierra Sí, pero no debes ir solo a un restaurante de comida rápida ¿Sabes que es peligroso estar rodeado de gente? Todos vivimos en los ojos del público No importa lo que hagas, alguien te conocerá Ye Yun también estaba un poco preocupado porque Wu Xin fuera solo a un lugar donde hay mucha gente Wu Xin dijo alegremente Oh, ¿por qué eres más molesto que mis padres? Tampoco me permiten ir a lugares concurridos por temor a estar en peligro Eso es porque me preocupo por ti Ye Yun dijo impotente Entonces tienes que ser bueno Los dos charlaron y pronto llegaron a la entrada del teatro ¿Vives en la escuela? Esta fue la primera vez que Wu Xin vio el teatro Aunque solo miró la escuela desde el auto, no afectó en absoluto la belleza de la escuela Ye Yun dijo Desde que comencé a trabajar, he estado viviendo en Shangxi ¿Cuándo regresaste a Kioto? Mañana habrá otro en Kioto Wu Xin mostraba muy reacio a vivir aquí Aunque ella y Ye Yun no vivían juntas y no se veían muy a menudo Estaba muy feliz cuando pensaba en estar en la misma ciudad y respirar el mismo aire que Ye Yun Tengo que irme ahora y no sé cuándo podré encontrarme con Ye Yun Ye Yun extendió la mano y abrazó a Wu Xin, que tenía lágrimas en los ojos Te veré la próxima vez y el transporte es muy conveniente ahora ¿Tienes miedo de no poder verme en el futuro? ¿Eres un poco tonto? Ven cuando quieras, yo iré en cualquier momento Estoy deseando que llegue Cuando Wu Xin pensó en ello, parecía que ella era igual Ella no vivía muy lejos Quería ver a Ye Yun solo por unas horas ¿Pero por qué parecía incapaz de verla ahora? Ella rompió a llorar y sonrió Sí, sí, efectivamente lo es Ye Yun soltó a Wu Xin y salió del auto Vamos Después de que Wu Xin le dijera al conductor, cerró los ojos, pero todavía no podía soportar irse No podía caminar con tanta tranquilidad Wu Xin sintió que sobreestimarse a sí mismo era lo último que podía hacer Una vez que lo hiciera, sería un proceso interminable Ye Yun estaba en la puerta Cuando el auto de Wu Xin ya no era visible, se dio la vuelta, entró a la escuela y regresó a su villa La comida que tuvo hoy fue de hecho muy cercana a la vida y le recordó que ha aprendido muchas cosas, pero hoy es diferente del pasado y debe volverse más fuerte Al día siguiente, Ye Yun llegó a la empresa Faddi se acercó a Ye Yun mientras ojeaba un dato y decía Para la promoción de Karat Lovers, ver a Apicam, Yan Yan, yo y el gran jefe, los tres partiremos pronto Tan Yan salió del ascensor con una falda blanca y estaba muy feliz de ver a Ye Yun Gran jefe, buenos días, ¿has comido? Este vestido te queda muy bien No está mal No he comido nada todavía Los chicos de Kuai Ben deberían poder preparar el desayuno Dijo Ye Yun en brona Los ojos de Faddi se iluminaron Sí, deja que Kuai Ben se encargue de la comida Ye Yun piensa que Faddi es muy inteligente No importa cuánto dinero tenga, no es tan satisfactorio como gastar el dinero de otras personas Faddi reservó los billetes de avión y, en unas pocas horas, llegó a Changsa El coche de la tripulación ya estaba esperando fuera del aeropuerto En el camerino detrás del escenario de Kuai Ben, Wu Xin ciertamente no esperaba que pudieran reunirse hoy después de que nos separamos anoche También recibió la noticia de que grabaría el próximo número de Kuai Ben, por lo que cambió su cita y vino a Changsa Xien A caminó hacia Wu Xin y se sentó, con cara de chismoso ¿Cómo están tú y Ye Yun? Wu Xin parecía confundido ¿Qué pasó? Xien A estaba tan enojada que golpeó a Wu Xin en la frente Por supuesto que estoy hablando de los sentimientos y la relación entre ustedes dos Wu Xin finalmente entendió, pero aún así negó con la cabeza No sé mucho sobre las relaciones No es demasiado bueno ni tan malo Fue realmente contraproducente anoche Solo quería que Ye Yun ganara algo Popularidad Por un momento olvidé que él y yo éramos figuras públicas, así que terminamos firmando autógrafos para los fans sin decir nada Elin abrió la puerta del camerino y escuchó a Wu Xin decir esto Dijo impotente Tú y Ye Yun están comiendo juntos Naturalmente, necesitan encontrar un lugar más tranquilo y privado De esta manera podrán tener una conversación de corazón a corazón y disfrutar de la comida Recuerda, ¿es ese un lugar donde podemos hablar? No son otras vacaciones Wu Xin sostuvo su cabeza Sabía que debería haberte preguntado ayer, pero ahora se ha vuelto contraproducente Aitao también entró y dijo Ye Yun está aquí con Fadi y Tan Yan, y Wei Jia está esperando afuera Tan pronto como terminó de hablar, se escucharon las voces de Wei Jia y Ye Yun hablando, y las dos personas entraron Ye Yun Wu Xin saludó primero a Ye Yun Ye Yun miró a Wu Xin y respondió Ayer nos despedimos y podemos encontrarnos hoy ¿Todavía estamos muy destinados, no? Sí, sí, no esperaba que pudiéramos encontrarnos tan pronto, Wu Xin negó con la cabeza, sintiéndose un poco irreal Fadi saludó cortesmente a todos desde un lado Hola, soy Fadi, a quien conocimos la última vez Elin dijo Nos conocemos antes Nos conocemos Esta vez presentemos a los nuevos amigos Tan Yan sonrió dulcemente y extendió su mano para saludar a todos Hola, soy Tan Yan Es la primera vez que vengo a Apicam Cuídenme para esta grabación Wei Jia y otros asintieron con satisfacción Tan Yan era muy guapo y su sonrisa era muy dulce Era el tipo de sonrisa que hacía que los corazones de las personas se derritieran Una mirada más los haría caer Podrás venir a Quaiben a menudo en el futuro Xena dijo con una sonrisa 3, 9 Varias personas charlaban de fondo sobre ello y el director también informó que la grabación podía comenzar La audiencia estaba muy emocionada cuando vieron a Ye Yun y a otros Ye Yun y Ye Yun Pandi y Tan Yan también están aquí Qué guapo, de verdad El público estaba extremadamente emocionado Después de que terminó el episodio, las emociones de la audiencia alcanzaron su clímax Ye Yun es muy bueno jugando cualquier juego Tan Yan y Pandi también son muy buenos cuando siguen a Ye Yun El In tomó el micrófono y parpadeó en dirección a la audiencia Tengo una pregunta para Ye Yun Ye Yun arqueó las cejas ¿Cuál es el problema? Wuxin también se puso nerviosa, temiendo que las preguntas que hizo He Yun aclararan su relación con Ye Yun Ya que hoy trajiste a dos estepanilles contigo Si Fatih y Yan Yan caen al río al mismo tiempo ¿A quién salvarás primero? Tan Yan y Pandi miraron a Ye Yun al mismo tiempo Ye Yun sonrió levemente y con un destello de luz de su revés Apareció una pokeball en su mano Un chorro de agua salió volando de la pokeball y aterrizó en el suelo Es una versión en miniatura de su ikune Lo rodea una corriente de agua clara, que es muy sagrada Puedo salvarlos a todos, incluso si miles de personas en el campo de batalla caen al agua al mismo tiempo Puedo salvarlos Las palabras de Ye Yun hicieron estallar los corazones de las chicas de muchas personas El In escuchó la pregunta de Ye Yun y casi se muerde la lengua Era un tema tan ambiguo, pero escuchó esta respuesta, tan perfecta que no pudo encontrar ningún defecto Los espectadores deben haberse convertido en entrenadores Pokémon Al mirar su ikune de Ye Yun desde una distancia tan cercana, muchas personas casi se olvidan de respirar Porque el aura de su ikune es muy poderosa De pie en el escenario, la energía espiritual llena lentamente todo el espacio Incluso si la gente común permanece en este espacio lleno de energía espiritual por un tiempo Sus enfermedades pueden curarse por completo Ye Yun también mostró su poderoso Pokémon su ikune frente al público de todo el país Después de la grabación del programa, Ye Yun les pidió a Pandi y Tanian que se fueran primero Mientras él se subía a otro auto y se iba Tanian estaba muy feliz en el auto Los juegos de hoy fueron muy interesantes Por cierto, ¿el gran jefe no volverá con nosotros? ¿A dónde irá? Fatih parecía mucho más estable Es algo muy importante El gran jefe no me dijo que era Solo me pidió que le arreglara un auto ¿No entiendes el carácter del gran jefe? A él nunca le gusta dar cosas a los demás cuando hacen cosas, la gente explica Tanian asintió entendiendo, cerró los ojos y quiso dormir un rato Después de todo, había estado ocupado promocionando los últimos días Por lo que se sentía muy cansado y tenía un horario por la noche Ye Yun llegó a un edificio recién construido Pero estaba muy ocupado y ocupado Por lo que salió del auto Había cuatro guardias de seguridad parados en la puerta y una mujer vestida de profesional Cuando la mujer vio venir a Ye Yun, se acercó y dijo muy cortésmente Señor Ye, soy la secretaria del jefe Mi apellido es Lee y mi ban ya está esperando adentro Ye Yun asintió levemente y siguió al secretario Lee al interior del edificio Estaba bastante satisfecho con el guardia de seguridad Tenía el aura de un Pokémon casi campeón Los cuatro eran todos fuertes entrenadores Pokémon Wankong debe haber puesto mucho esfuerzo en ello Contrata a estas cuatro personas como guardias de seguridad Siguió al secretario Lee hasta el último piso El secretario Lee se paró frente a una puerta blanca y llamó El señor Lee está aquí, jefe Al segundo siguiente, Wankong abrió la puerta y abrazó a Ye Yun ¿Cuánto tiempo sin verte? Ye Yun agarró a Wankong con por el cuello y lo empujó con una mirada de disgusto ¿Hueles a alcohol? Mantengamos una distancia segura ¿Dónde están los buenos hermanos de toda la vida? ¿Por qué empiezo a desagradarme ahora? Wankong pareció ofendido Esta fue la primera vez que la secretaria Lee vio a su serio jefe que siempre decía lo que pensaba ser tan encantador frente a los demás con una expresión de sorpresa en su rostro Wankong contosió un par de veces se mantuvo firme y miró al secretario Lee Mi orientación sexual sigue siendo normal Está bien, te traje aquí, puedes irte El secretario Lee asintió y se retiró Wankong conllevó a Ye Yun a la oficina La oficina era grande y tenía de todo decorada en tonos blancos y negros Nada mal Ye Yun asintió con satisfacción se inclinó y se sentó en el sofá luego se sentó erguido cruzó las manos y miró a Wankong Kong que estaba ocupado sirviéndose agua La empresa está bien administrada Wankong Kong tomó el agua se acercó, puso el agua sobre la mesa se sentó junto a Ye Yun y dijo con arrogancia Por supuesto, yo, Wankong Kong no soy vegetariano pero si me pides que sea la persona legal de la empresa lo haré Es sorprendente que me crean tanto Ye Yun sonrió, tomó un sorbo de agua y dijo La cuenta de la empresa es mía, ¿no? No importa Wankong Kong puso los ojos en blanco Comparar mi elocuencia contigo es realmente buscar problemas Comencemos a hablar de negocios No es fácil hasta que tengas tiempo Ye Yun asintió levemente Wankong Kong invirtió 200 millones 837 No Wankong Kong simplemente tomó la taza y se bebió el agua en la boca Cuando escuchó a Ye Yun decir esto, el agua escupió instantáneamente Sus ojos se abrieron Ye Yun, ¿estás seguro? Este tipo de cosas es No puedes estar bromeando Aunque tenemos mucho dinero 200 millones no es una cantidad pequeña Seguro Ye Yun levantó la comisura de la boca y miró a Wankong Kong Piénselo, los 200 millones están en la cuenta de la empresa Puede usarlos Wankong Kong escuchó a Ye Yun decir la palabra seguro y estuvo de acuerdo sin dudarlo Ye Yun es su mejor hermano, ya sea que esté ganando o perdiendo dinero, seguirá a Ye Yun El Weibo oficial de Wankong Kong también dio a conocer la noticia de que la empresa ha invertido 200 millones en la adaptación de la serie de televisión de Wankong Kong Tan pronto como se conoció esta noticia, Weibo explotó en un instante y la industria del entretenimiento también explotó Sanong Lai acababa de terminar de maquillarse y estaba a punto de comenzar a grabar el programa Ojeó su teléfono y casi lo deja caer al suelo cuando vio este mensaje Se frotó los ojos para asegurarse de haber leído correctamente 2G, este tipo es bastante valiente Wankong entró y dijo ¿Has oído noticias sobre Ye Yun? Wankong invirtió 200 millones y también escuché que el guionista, el director y el protagonista masculino de Wankong Kong son los actores principales Sanong Lai se frotó las sienes Ye Yun es un genio poco común Tiene tanto coraje a una edad temprana Me temo que en poco tiempo, los viejos maestros del teatro seremos aplastados, no por el dinero, sino por el dinero Depende de la fuerza, pura fuerza Wang Bo le dio una palmada en el hombro a Sanong Lai También tenemos que avanzar Sanong Lai asintió pesadamente Después de discutir el asunto con Wankong Kong, Ye Yun se fue Por supuesto, quería firmar un contrato con Ying Bao por 40 millones de yuanes para protagonizar Tan pronto como Ye Yun regresó a su empresa, convocó a todos a una reunión Ye Yun no conocía a la gente nueva de la empresa, por lo que la reunión fue sólo para hablar sobre todo lo que debía decirse El objetivo actual de nuestra empresa es la adaptación cinematográfica y televisiva de Wankong Ye Yun miró a las personas sentadas dos filas frente a él y dijo con calma He decidido que la heroína será Ying Bao, Ying Bao, ven aquí Aunque Zhao Li Ying ya sabía que la heroína era ella misma, su reacción fue muy linda Se puso de pie de inmediato, al igual que la sensación de nerviosismo cuando un maestro de repente la llamó por su nombre cuando estaba en la escuela secundaria Ye Yun no sólo su maestra, sino también su jefe, se acercó a Ye Yun Ye Yun recogió el contrato que se había redactado sobre la mesa Ying Bao, échale un vistazo Si no hay problemas, círmalo Cuando Zhao Li Ying abrió el contrato, vio el número 40 millones Miró a Ye Yun y dijo Yun, hermano Yun, el salario está escrito correctamente Ye Yun miró a Zhao Li Ying impotente ¿Cómo pude escribirlo mal? Este drama es realmente importante, por lo que la remuneración se basa en la remuneración que las grandes producciones le dan al protagonista Reba entregó otro contrato Este es el gran jefe, el contrato que quieres firmar, sigue el proceso, ya lo he redactado La adaptación de los derechos de autor es de 10 millones, la remuneración del guionista es de 10 millones, el director es de 40 millones El protagonista masculino se lo llevará 40 millones Toda la sala de conferencias se llenó de jadeos y silbidos Sólo Ye Yun se llevó 100 millones Es tan terrible Por supuesto, Ye Yun le pidió deliberadamente a Reba que firmara el contrato completo delante de todos Uno de ellos fue decirle a la gente de la empresa que él, Ye Yun, incluso si solo juega, tiene dinero para filmar películas y iniciar una empresa Cualquiera que se atreva a causar problemas será asesinado Lo consideró suyo, pero descubrió una cosa Mucha gente en la empresa confiaba en él, pero la gente común sentía que Ye Yun no se atrevía a hacer nada Por lo que se volvieron cada vez más presuntuosos Después de que Ye Yun firmó el contrato, la reunión casi había terminado Ye Yun habló sobre el tema de la promoción de Hua Kiangu y la reunión terminó No todos los empleados de la empresa mantienen la boca cerrada No mucho después de que terminó la reunión Todo internet explotó debido a la noticia de que Ye Yun había ganado 100 millones Lo que ves es mi azul Wu Yun es tan bueno que una persona casi se hace cargo de la mitad del equipo Pequeño monstruo calvo Su talento es realmente inigualable, pero este salario es demasiado, ¿verdad? Siento que las habilidades de actuación de Ye Yun son normales y maliciosas Hombre, confías en tu reputación para ganarte la vida De hecho, liberas tus ingresos Esto es demasiado orgulloso ¿No puede ser más discreto? Jishen Mis habilidades de actuación son normales, no tan buenas como las de los actores veteranos Pero recibo un salario que los actores veteranos nunca recibirán en su vida ¿Qué le pasa a este mundo? Las reseñas en línea son todas mixtas Reba le contó a Ye Yun sobre este asunto Ye Yun todavía bajó la cabeza y revisó el guión en serio Reba se paró frente a Ye Yun, suspiró y esperó pacientemente, sabiendo que a Ye Yun no le gustaba que lo molestaran cuando estaba ocupado con algo Después de que Ye Yun terminó las cosas que no se podían romper, levantó la cabeza, miró al ansioso Reba y lo consoló No estés ansioso, pase lo que pase, todavía me tendrás Wandao, cuenta Reba se puso aún más ansiosa cuando vio el tono tranquilo de Ye Yun Jefe, lo que otros dijeron sobre usted no ha sido olvidado por el público, sino que lo ha llevado a otro clímax La escuela de comedia de Kioto un antiguo profesor también publicó un artículo en Weibo Ye Yun sonrió Dime lo que escribiste, es interesante Reba quedó estupefacta ante la reacción de su jefe Jefe, le habló en serio, no estoy bromeando Ye Yun fingió mirar a Reba con seriedad Hablemos ahora Reba sabía que no podía hablar sobre otros temas con Ye Yun, por lo que fue directo al tema y dijo El artículo decía que hay algunos jóvenes talentos sin habilidades de actuación Con una cara y algo de tráfico etéreo, puedes entiéndelo fácilmente A la mayoría de las viejas estrellas de drama se les paga 100 o incluso 100 veces También dicen que los pensamientos aleatorios y las historias turbias en la industria del entretenimiento no son cuestión de uno o dos días El tráfico reduce la calidad De la película Si todos no empiezan a resistirse, ¿quién lo hará? Si todavía estás dispuesto a ser actor, ¿quién está dispuesto a hacer un buen drama, así es? Después de escucharlo, Ye Yun comentó seriamente Nadie es perfecto La boca de otras personas depende de los cuerpos de otras personas Solo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos ¿Por qué debería importarnos lo que digan los demás? Es así Si decimos eso, ¿no viviremos más? No comeremos No haremos nada ¿No haremos nada en absoluto? Reba escuchó atentamente lo que dijo Ye Yun Gran jefe, lo entiendo, luego me ocuparé de otras cosas primero Vamos, no pienses mucho, pase lo que pase, allí estaré Dijo Ye Yun con una sonrisa Reba se dio la vuelta y se fue, sintiéndose mucho más tranquila en su corazón Ye Yun era una persona confiable No importaba lo que dijera la gente en internet Tenían que hacer lo que quisieran Un profesor de la Academia de Teatro de Kioto hizo una larga publicación en Weibo Que afectó a muchos fanáticos a quienes les gusta Ye Yun Querían comentar algo en este artículo Pero las palabras escritas fueron eliminadas y escritas, escritas y eliminadas De un lado a otro, una y otra vez Lo que dijo el viejo profesor obviamente se refería a Ye Yun Y lo que dijo era cierto Pero es imposible que no les gusten sus ídolos solo porque a sus ídolos se les paga bien Sí, Ye Yun es muy bueno, pero de repente recibir un salario tan alto es demasiado La mayoría de los largos comentarios fueron repetidos por fanáticos negativos Cejas exquisitas Odio a Ye Yun No es solo cuestión de uno o dos días ¿Crees que puedes ganar dinero pintándote la cara solo porque te ves bien? Ven al cuenco Nicho de tráfico de 100 millones, me reí mucho Duchen Por favor, explique a qué me refiero con lo que dije anteriormente No tengo habilidades de actuación Pero tengo una pequeña fortuna valorada en 100 millones de RMB según el tráfico Conmovedor sonido de menta Todo el mundo conoce su personaje Es un cabrón mujeriego y no has notado ningún problema Siempre que sea una película protagonizada por Ye Yun, la heroína debe ser una belleza pura La compañía de Ye Yun Todos deben saber que todos los actores que han actuado con Ye Yun han firmado contratos con su agencia No quiero decir demasiado Déjame decirte que la última vez tomé una foto de Ye Yun y Reva yendo a casa por la noche Y algunos internautas tomaron fotografías de Ye Yun y Zhao Liying yendo solos a casa y Tanganyan yendo solo a casa Hermosa Stepanie Es realmente interesante que alguien llame a un cabrón así un hombre cálido Orange Entertainment Hasta donde sabemos, Ye Yun se queda con Tanganyan y hay mucha evidencia De hecho, Ye Yun retiene a Tanganyan y Cuando Wang Kong Kong vio estos mensajes, se puso furioso Todos estos internautas tienen enfermedades mentales Arrojó su teléfono sobre la mesa El secretario Li, que estaba informando sobre el trabajo, se sorprendió El jefe está hablando del señor YI Wang Kong Kong dijo enojado Si, aunque a Ye Yun le pagaron 100 millones, es imposible para él usar el dinero para llenar sus propios bolsillos, ¿de acuerdo? Cualquiera con algo de cerebro sabe que Ye Yun debe haber invertido el dinero él mismo, incluso si le dieron 100 millones No lo hará, pero aún así votará en contra La secretaria Li sabía que su jefe tenía una buena relación con Ye Yun, por lo que dijo en un tono reconfortante Jefe, el señor Ye aún no ha hecho ningún movimiento Debe ser porque tiene sus propias ideas No se preocupe Wang Kong Kong frunció levemente el ceño Fuera Cuando estaba enojado, le molestaba que la gente dijera tonterías a su alrededor, ya fueran lujos o malas palabras El secretario Li no estaba enojado porque Wang Kong Kong solía ser muy bueno con empleados como ellos Ahora que sucedió algo como esto, era correcto que el jefe estuviera molesto y enojado Ella asintió, salió de la oficina y cerró la puerta Wang Kong Kong sacó su teléfono móvil y llamó a Ye Q Ye Yun acababa de regresar a la villa después de clase e iba a tomar un sorbo de té y descansar De repente, sonó su teléfono celular Fue la llamada de Wang Kong Kong Por supuesto, sabía muy bien por qué Wang Kong Kong lo llamó Después de hacer clic y conectarse, la voz ansiosa de Wang Kong Kong llegó desde el teléfono Ye Yun, ¿por qué no decimos la verdad? Ese viejo no entiende nada y todavía está comparando tonterías en Weibo Ye Yun sonrió levemente y dijo con calma No hay nada que explicar y no hay nada que decir Después de escuchar lo que dijo Ye Yun, Wang Kong Kong se sintió muy molesto Si no tomas la iniciativa de explicar algunas cosas, todos pensarán que eres fácil de intimidar Y este asunto se volverá cada vez más serio No hace falta decir que Ye Yun todavía decía esto, tenía sus propios pensamientos en su corazón Wang Kong Kong escuchó la actitud firme de Ye Yun y se sintió aliviado Ye Yun debe tener una manera de lidiar con eso Entonces, si encuentras algo que necesite mi ayuda, debes decírmelo, no me digas nada Soy educado, pero lo que más me molesta, Wang Kong Kong, es la gente que regaña Entiendo, me lo recordaste así, tengo que hacer algo La próxima vez que tenga algo que hacer, te invitaré a cenar Colgaré primero Antes de que Wang Kong Kong pudiera hablar, Ye Yun colgó el teléfono y llamó a Reba Reba estaba teniendo una reunión con los agentes de la empresa Cuando vio la llamada de Ye Yun, miró a todos disculpándose y dijo Voy a salir a atender una llamada Antes de regresar, será mejor que discutan el resultado conmigo Se puso de pie con su teléfono celular y caminó Fuera de la sala de conferencias, dijo respetuosamente por teléfono Jefe, ¿hay algo que deba arreglarse? Ye Yun dijo en un tono relajado Notifique a todos en la empresa que nadie debe explicar este asunto sobre mí en línea Si me deja saber quién explicó este asunto en línea, yo, Ye Yun, le garantizo que no podrá Permanecer en toda la tierra Aunque sus palabras fueron muy arrogantes, no pretendían alardear en absoluto Mientras quisiera, definitivamente podría hacerlo El corazón de Reba se hundió No sabía lo que iba a hacer y no tenía idea alguna Gran jefe, pase lo que pase, estaremos aquí Reba, no todo el mundo tiene que explicar cuidadosamente el motivo a los demás cuando hace algo Yo odio más explicárselo a los demás Hazlo como te digo Aunque el tono de voz de Ye Yun no sonaba como si estuviera diciendo algo más Es un asunto muy serio, pero el tono es muy serio Reba originalmente hizo arreglos para que los agentes de la empresa del grupo discutieran cómo abordar este asunto Inesperadamente, en el momento crítico, llegó una orden de Ye Yun, lo que la sorprendió, pero sólo pudo estar de acuerdo Está bien, gran jefe Ye Yun de repente recordó algo y dijo Resérvame un boleto a los Estados Unidos y sal mañana por la mañana Está bien, jefe, tengo que transmitir su mensaje lo antes posible Dijo Reba Está bien, adelante Ye Yun colgó el teléfono, se tumbó en el sofá y se relajó Tenía mucho que hacer Aunque su capacidad de pensamiento ya no es la que otros pueden alcanzar, todavía estará cansado También necesitas descansar Al día siguiente, Ye Yun se subió al avión con destino a los Estados Unidos A excepción de Reba, Ye Yun no se lo contó a nadie, pero no sabía que había una segunda persona en China que sabía sobre su viaje a los Estados Unidos ¿Ir a los Estados Unidos? No me decepcionó El líder de la alianza Pokémon China sonrió con maldad, pareciendo estar muy satisfecho con que Ye Yun fuera a los Estados Unidos Después de que el asistente encontró el paradero de Ye Yun, inmediatamente regresó para informar Inesperadamente, el líder de la alianza parecía muy feliz Miró al líder de la alianza que siempre había sido indiferente a todo y preguntó ¿No debería Ye Yun explicar ahora sobre las actividades desenfrenadas en Internet? ¿Qué pasa con el desarrollo? ¿Por qué quieres ir a Estados Unidos? El líder de la alianza Pokémon China miró con indiferencia, con una intención asesina escondida en sus ojos Has sido mi asistente durante varios años, ¿qué debes preguntar y qué no, no lo entiendes? El corazón de la asistente se hundió y rápidamente bajó la cabeza Entendido Ella rápidamente se retiró Después de varios años de conocerse, su jefe estaba muy preocupado por todo lo relacionado con Ye Yun Pero él lo sabía pero nunca interfirió Lo que sucedió en Internet en los últimos días, cada vez que el líder de la alianza miraba a la gente Sus ojos casi se congelaban, pero aún así no interfirió Si no supieran que su jefe tiene familia, casi lo entenderían mal Tan pronto como salió, la recibió una mujer muy tranquila y de aspecto limpio Señora El asistente saludó cortésmente Esta es Feng Shiyue, la esposa del malvado líder Su nombre, apariencia y temperamento son muy consistentes Y por favor dame flores y Feng Shiyue sonrió levemente ¿Está el líder adentro? El asistente asintió Bueno Abrió la puerta y entró Cuando el líder de la alianza Pokémon China vio venir a Feng Shiyue, su expresión se suavizó ligeramente, a diferencia de la expresión que podría congelar a alguien hasta la muerte en ese momento Feng Shiyue preguntó gentilmente ¿Le pasó algo a esa persona? El líder de la alianza Pokémon escuchó que Feng Shiyue le estaba hablando sobre Yejun, y sus delgados labios formaron un arco perfecto No pasó nada, él tiene sus propias ideas Feng Shiyue suspiró levemente, sosteniendo el cabello roto que le caía alrededor de las orejas ¿Sabes? Si él sabe que lo estás investigando, me temo que solo te convertirás en enemigos Los ojos oscuros del líder de la alianza Pokémon, tan profundos como un remolino, se volvieron fríos nuevamente No importa Feng Shiyue se puso de pie y quiso abrazar al líder de la alianza Pokémon, pero el líder de la alianza Pokémon retrocedió unos pasos ¿Tú, todavía te niegas después de todo? Había una tristeza infinita en su voz El líder de la alianza Pokémon no habló, pero la miró levemente y luego bajó la cabeza para ocuparse de los asuntos diarios de la alianza Pokémon ¿Es tu pensamiento de toda la vida protegerlo? Has pasado toda tu vida tratando de devolverlo a la vida Ahora, ¿cuáles son tus planes? El líder de la alianza Pokémon levantó la cabeza y miró a Feng Shiyue Él es bueno Estoy bien, no tengo nada más que pedir y no tengo ningún sentimiento por él Como dirías, es solo una especie de deprotección, tal como nos conocíamos antes Esta es la primera vez que habla directamente sobre Kiki Sanai e Junfeeling Entiendo ese tipo de sentimiento, es solo una especie de protección, una especie de lealtad Las lágrimas de Feng Shiyue cayeron de sus ojos ¿En serio? Pero, ¿puedes dejar de lado ese tipo de protección? Ahora eres el líder de la alianza Pokémon y él es el entrenador Pokémon número uno del mundo Si lo eres y te acercas para él, no sentirá que quieres protegerlo ¿Y qué? ¿Y qué si lo das todo? Soñó innumerables veces En un sueño, sacrificó su vida por una persona, y esa persona masacreó las vidas de la gente de la ciudad Y sus manos quedaron manchadas de sangre Estaba destinado a estar solo en esta vida y sin destino, pero no lo creía Quería crear un destino para esa persona y estaba dispuesto a ser el enemigo del mundo entero para esa persona Feng Shiyue fue su esposa en su vida anterior y tuvo un poco de ella en su vida anterior Memoria, así que seguí la memoria y encontré a Feng Shiyue Si Yejun supiera todo esto, simplemente estaría confundido Porque heredó una deuda de gratitud del líder de la alianza Pokémon con el Yejun original Y esta deuda era demasiado pesada y profunda Después de unas horas de vuelo llegamos a Estados Unidos y nos reunimos con un equipo de efectos especiales Que habíamos organizado con antelación En la sala de conferencias de la empresa del equipo de efectos especiales El equipo de efectos especiales se sentó a un lado y Duan Muxia se sentó al otro lado Pero su impulso no disminuyó en absoluto Encantado de conocerte, soy Yejun Duan Muxia se presentó sin andarse con rodeos y dijo directamente su nombre Yejun puede contratar este equipo de efectos especiales en persona Por supuesto, no es normal Están filmando El famoso equipo de efectos especiales de Hollywood Que ha recaudado más de mil millones de dólares en éxitos de taquilla en todo el mundo Debe lograr lo último en efectos especiales para Tous and Bones Todos en el equipo de efectos especiales abrieron la boca cuando escucharon la palabra Yejun ¿Eres, eres el ganador del concurso Pokémon Genio? Preguntó un artista de efectos especiales Yejun sonrió y asintió En realidad es Yejun Yejun vino a invitarnos en persona Yejun, el entrenador Pokémon más fuerte, si recibes entrenamiento de él, el poder de combate del Pokémon definitivamente aumentará Todos los artistas de efectos especiales charlaron El artista de efectos especiales sentado en el medio tosió y todos los entrenadores Pokémon de la fila guardaron silencio Era obvio que él era el jefe El jefe del equipo de efectos especiales miró a Yejun y dijo Con tu habilidad, definitivamente será fácil contratar un equipo de efectos especiales mejor que el nuestro Te reconozco Dijo Yejun sin dudarlo Cuando el jefe del equipo de efectos especiales escuchó las palabras de Yejun, su corazón se sintió cálido Yejun los reconoció Yejun se puso de pie y estrechó la mano de varios artistas de efectos especiales Cualquier persona capaz es digna de respeto Entonces firmemos el contrato directamente La luz en su mano brilló y el contrato redactado apareció en su mano El equipo de efectos especiales ha realizado muchos efectos especiales Pero todavía estaban sorprendidos por la capacidad de Yejun para transformar cosas de la nada ¿Cómo hiciste esto? Preguntó el jefe del equipo de efectos especiales después de que Yejun entregara el contrato La Pokéball del cuasi campeón se puede guardar en el interior Explicó Duan Muxia Lo dijo muy fácilmente, pero fue realmente difícil hacerlo El jefe del equipo de efectos especiales consideró que era mejor no preguntar, de lo contrario sería más angustioso Varias personas leyeron el contrato durante unos 10 minutos y luego lo firmaron con un bolígrafo Espero que podamos tener una feliz cooperación El jefe del equipo de efectos especiales se puso de pie y le estrechó la mano a Yejun Yejun asintió levemente y levantó las comisuras de la boca Es un placer cooperar Varias personas leyeron el contrato durante unos 10 minutos y luego lo firmaron con un bolígrafo Espero que podamos tener una feliz cooperación El jefe del equipo de efectos especiales se puso de pie y le estrechó la mano a Yejun Yejun asintió levemente y levantó las comisuras de la boca Feliz cooperación La luz de su mano volvió a parpadear y apareció otro contrato de 8 puntos en su mano Este es un contrato confidencial Espero que todos puedan firmarlo Respecto a los requisitos todo durante el rodaje de mil huesos de flores debe mantenerse en secreto No quería que nadie interfiriera con ello El equipo de efectos especiales asintió sin dudarlo Ahora Yejun es su cliente y los requisitos del cliente son los más importantes Además, el acuerdo de confidencialidad solo añade un entendimiento oculto entre el equipo y la tripulación El equipo de efectos especiales empacó su equipo y reservó un vuelo para regresar a China con Yejun De hecho, los extranjeros se parecen a los ojos de los chinos Tan pronto como bajamos del avión, se acercó el guardaespaldas a quien Reba fotografió Señor Ye, ¿deberíamos volver a la empresa primero? Preguntó un guardaespaldas con mucho respeto Yejun hizo un gesto con la mano Regresemos primero a la empresa Puede informar a Reba y convocar una reunión de varios departamentos Hay dos Lincoln estirados, uno para los guardaespaldas y otro para el equipo de efectos especiales Sí Yejun. China es realmente una hermosa transición Dijo un artista de efectos especiales con una mirada de asombro Yejun ha visto estas cosas hermosas muchas veces y no cree que tenga nada de especial ¿Cuántos años no has estado en China? Preguntó 31 Como jefe de ingenieros de efectos especiales, Lucas pensó por un momento Durante mucho tiempo, China ha sido un poco repulsiva para muchas tecnologías avanzadas Yejun asintió con la cabeza Entre todos los cerebros de China, él fue el único que pensó en acudir a un famoso equipo de efectos especiales de Hollywood para realizar efectos especiales No fueron los talentos nacionales quienes se llevaron el mérito Yejun tuvo una charla muy agradable con el equipo de efectos especiales y de vez en cuando hubo risas Al llegar debajo de la empresa, Reba sacó a los empleados de la empresa Gran jefe, todos están aquí Reba tenía una atractiva sonrisa en su rostro Zhao Liying estaba muy feliz cuando vio a Yejun Corrió y abrazó a Yejun Hermano Yun, ¿dónde has estado? Yejun acarició con cariño la cabeza de Zhao Liying Hay algunas cosas con las que debo ocuparme Lucas rápidamente tuvo una impresión de Zhao Liying Conozco a esta Estepanie Esta Estepanie parece ser la Estepanie enferma en la audiencia del concurso Pokémon Yejun, dejaste el juego para cuidar de ella La cara y las orejas de Zhao Liying de repente se pusieron rojas Yejun entiende que los extranjeros no entienden la forma en que habla Tian Chao, por lo que no le importa mucho Además, si su inglés no está a la altura, no entenderá en absoluto lo que dice Lucas Entremos todos Yejun levantó la comisura de su boca Lucas llevó a su equipo a la empresa de Yejun La decoración de la empresa de Yejun es la más sencilla Yejun, tu empresa se ve genial Como artista de efectos especiales, le gusta mucho este estilo de decoración Yejun llevó a todos a la sala de conferencias y dijo cortésmente Es un honor para mí agradarles El equipo de efectos especiales se sentó a ambos lados de Yejun Mientras Reba estaba junto a Yejun Gran jefe, ¿pueden comenzar los recuerdos? Todavía hay una persona que no ha llegado Esperemos un poco más Yejun miró hacia la puerta con sus ojos oscuros Después de que todos esperaron un rato Estepanie, jadeante, vestida con pantalones cortos y mangas cortas blancas Abrió la puerta y entró Cuando vio que todos en la sala de conferencias la miraban Tosió un par de veces para expresar su vergüenza Xiaoton, siéntete junto a Liying Dijo Yejun con las cejas levantadas Nadie pensó que la persona a la que Yejun les pidió a todos que esperaran Sería una niña pequeña Por supuesto, Zhao Liying conocía de Wang Xiaoton Xiaoton, ¿dónde has estado? Wang Xiaoton miró a todos y dijo en voz baja Estaba en clase hace un momento y de repente recibió una llamada Del maestro Ihe, diciendo que quería que fuera directamente a la sala de conferencias de la empresa Pero no dijo cualquier cosa Estaba a punto de graduarse, así que quería hacerlo Hay muchas cosas para las que prepararse 0442-100-31 Mosca 2380 La tripulación se reunirá mañana en Zangiajie Yejun abrió la boca y dijo primero Todo lo contrata el equipo creativo principal Personas en varios puestos importantes de la empresa asintieron y Wang Hua levantó la mano Maestro Ihe, yo también quiero ir Preguntó Wang Hua Yejun miró a Wang Hua Si permanece en la empresa, las finanzas de la empresa y los gastos de la tripulación deben organizarse en detalle Todavía creía en Wang Hua Que era muy cuidadoso Wang Hua La sintió obedientemente En realidad, no hay nada que decir Si alguien no puede reservar un vuelo Comuníquese directamente con Reba Y Reba lo organizará por usted Yejun se puso de pie y miró a Wang Xiaoton Hay una cosa más importante que quiero decirte Déjame decirte que, en nombre de la empresa Contraté a Wang Xiaoton como subdirector de Mil Huesos de Flores Punto Wang Xiaoton una vez más se convirtió en el centro de atención de todos Se puso de pie y se sintió un poco increíble Maestro Ihe, yo, Yejun le dijo gentilmente a Wang Xiaoton Te creo Cuando Wang Xiaoton escuchó las palabras de Yejun No se negó y asintió pesadamente Definitivamente no decepcionaré las expectativas del maestro Ihe Después de una reunión, sólo hubo una noticia sorprendente Yejun le pidió a Wang Xiaoton que fuera el subdirector de Atousand Bones of Flores 850 Todos los mayores que llevan mucho tiempo en la empresa saben que Wang Xiaoton está a punto de graduarse Sólo estudiantes universitarios ¿El jefe tiene otros arreglos? ¿Por qué Wang Xiaoton debería ser el subdirector? 711 Repito 711 111 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